Quiero que sea por esta pantalla, echas por las que me las pases o me las vas diciendo. Sí, estamos en vivo ya. ¡Ay, hola! Muy buenas. Estamos aquí cuadrando cosas. Sí, como va, bueno. Buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Vamos a ver si va viniendo por aquí la gente. Que yo también me leo a hablar y me... Bueno, bueno, bueno. Bueno, muy buenas tardes, chicos y chicas. Buenas tardes. Ahí ya se empiezan a ver los ojitos que hay por aquí. Ir saludando por aquí, a ver quiénes estáis. A ver, a ver, a ver. Ana, Ana la primera. Ana siempre está la primera. Bueno. Muy buenas tardes, chicos y chicas. Hoy tengo, bueno, tengo hoy la entrevista. Buenas, Laura, Ana, ¿qué tal? Bueno, ya sabéis quién hay aquí al lado porque algunas personas ya estabais esperando mucho a la entrevista. Vamos a ver... Diego, muy buenas. Mira, te dice buenas tardes, tocayo. ¡Ey, tocayo! Hola, Nuria, ¿qué tal? Eva Casas, Laura Canciller. Bueno, bueno, bueno. Daos por saludados todos los que entréis. Hola, Isabel. Tengo aquí una persona que lleva haciendo ruido toda la semana. No sé si la habéis escuchado. A mí he oído los aceites esenciales que estábamos usando por ahí. Pero vamos a saludarle ya y que nos cuenten muchas cosas. Diego, ¿qué tal? Muy bien. Estoy súper contento de estar aquí contigo y con toda esta gente. Además, hay un tocayo para aquí, así que vamos a terminar gobernando el mundo de los Diegos. Sí, 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 sí. Madre mía. Bueno, Diego, vamos a empezar ya la formalidad, entre comillas, porque yo la formalidad no va conmigo. No, no, no es algo serio. Vamos a hacer algo todo divertido. Bueno, las personas que estáis aquí, ya lo conocéis, es Diego Fernández, es el creador de Terapeutas de Perros.com y nos va a explicar esta tarde unas cositas muy chulas con respecto al tema de aceites esenciales, olfato y problemas de conducta. Esta combinación da una bomba explosiva en cuanto a conocimiento y en cuanto al trabajo nuestro con nuestros perros. Bueno, ya sabéis que el tema del olfato es hiper mega importante, que le damos muchísima importancia y si a eso le sumamos olores que nos pueden beneficiar para rebajar el estrés, la ansiedad, etc., nos va a ir muchísimo mejor con el trabajo con ellos. Así que, Diego, no te presento más, te presentas tú. Como dice, pa, yo soy muy vaga, pues lo mismo. Pues genial, me presento yo. Yo, bueno, supongo que, bueno, siempre me describo de la misma manera y es diciendo que yo estoy aquí por error. Y es que es verdad, o sea, yo he llegado a este mundo por error. Los que estuvisteis estos días viendo los vídeos lo sabéis porque siempre lo cuento. Yo terminé en el mundo del perro porque un día fui a comprar unos pantalones y al entrar al centro comercial pasé por una tienda de mascotas que había en el parking y había un corralito con perros que se daban en adopción y aquel día llegué a casa sin pantalones. No, es que esto, bueno, es una figura literaria, pero a los dos otros días era literal porque se había hecho ya la dueña de toda la casa y los pantalones lo tenía aquel cachorro de un kilo doscientos. Era una cosa horrible. Entonces yo, inocente de mí, yo creo que si había en aquel momento una lista de las 25 cosas que no tienes que hacer con un perro cuando llega a casa, seguro que yo hubiese hecho la de las 50. O sea, desconocimiento total del mundo del perro, desconocimiento total de todo y evidentemente errores a casco porro. O sea, yo fui el nefasto, número uno. Entonces necesité ayuda y busqué, pues eso, alguien que me ayudase a educar a aquel cachorro. Y recuerdo que como el caso realmente fue complicado porque a veces, pues bueno, los perros que llegan de adopción vienen con, bueno, pues con una trayectoria que a veces hace que sea complicado, ¿no?, el comienzo, pues recuerdo que aquellos adiestrales, adiestrales en concreto, me recomendó utilizar flores de vaca. Yo había escuchado algo de aquellas flores de vaca y tal, pero nunca había imaginado que tendría una aplicación para los animales, para los perros en concreto, ¿no? Y aquello me empezó a hacer rular, ¿no? Yo tengo una enfermedad mental y es que me encanta aprender. Entonces la curiosidad me mata. Parece que es un defecto en la sociedad, ¿vale? Sí, 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 sí. No puedo con ello. Entonces aquella curiosidad me hizo formarme ya en serio, ¿no? O sea, ya pues empezar leyendo cuatro libritos, cinco, seis. Bueno, yo creo que un curso puedo hacer, he de buscar un curso que sea algo, bueno, termino haciendo la formación de practitioners de flores de vaca en el centro de vaca de Inglaterra, ¿no? Y de ahí el salto a los aceites esenciales vino como casi por casualidad. La verdad es que no recuerdo muy bien cómo fue, pero sí que recuerdo que una vez terminada aquella formación apareció el mundo de los aceites esenciales. Y, ostras, como que me enganchó muy rápido. La verdad es que lo mismo, empecé leyendo algo y al final terminé pues buscando a, para mí el mayor referente que hay en lengua hispana, ¿no? De aceites esenciales que es Enrique Saz, masculina. Está allí en Barcelona. Y me fui a estudiar con él, he hecho varios másteres y, bueno, y sigo estudiando con él porque es algo que me, no sé, como que necesito seguir profundizando en todo, ¿no? Entonces siempre, aunque tanto en las flores de vaca como en el recorrido de formación que he hecho en aceites esenciales, siempre la aplicación es a personas. Mi investigación o mi aplicación siempre la he derivado al mundo canino. De hecho, bueno, pues la... Bueno, ese fue el objeto porque yo también tenía que atender a lo que tenía en casa. Entonces me venía bien utilizarlo con Cleo, ¿no? Que era aquella hembra de cocker, ¿no? Que empezó todo. Entonces siempre la investigación la dirigía a los perros. Por casualidades también, pues, bueno, vi un campo de acción y hace un par de años tuve, la verdad es que fue una inmensa suerte, ¿no? De investigar la aplicación de siete aceites esenciales para el estrés. Sobre todo de estrés que había pasado ya mucho tiempo, ¿no? Estrés cronificado, que a veces, bueno, ya sabes, o te marca picos de ansiedad muy alta o el alatergamiento más cojín, ¿no? Y pude investigarlo en el centro cinológico que tiene la Guardia Civil en El Pardo, en Madrid, ¿no? Con un mogollón de ejemplares, ¿no? Entonces también era muy chulo, ¿no? Porque estábamos trabajando con perros operativos, ¿no? Que estaban haciendo servicio, ¿no? ¿Y cómo nació esta colaboración? Con la Guardia Civil. Claro, fue también, pues, eso, conexiones, ¿no? Los adiestradores con los que yo había comenzado, pues, bueno, aquella relación de cliente adiestrador, pues, terminó al final en amistad. Esa amistad, pues, desde que yo empecé en esto, en colaboración. Ellos me pusieron en contacto con algunos de los formadores que habían tenido, que también hacían seminarios con gente de detección de la Guardia Civil. Bueno, al final terminamos, ya te digo, conexión tras conexión, pues, allí, en El Pardo, en Madrid, presentando esta posibilidad al Teniente Coronel. Y la verdad es que fue acogida muy bien. La verdad es que, sorprendentemente, a mí me llamó la atención que hubiese ese recorrido. Y la verdad es que fue una cosa muy chula, muy chula. Y la verdad es que... Perdón, ¿y en qué consistía exactamente este estudio? Bueno, nosotros, yo lo que quería... Bueno, la hipótesis era que a esos siete aceites esenciales que yo quería testar, que quería probar, tenían las mismas aplicaciones que las que ya conocíamos en humanos. De manera que a perros que, evidentemente, perros de trabajo, que son perros operativos que tienen que estar a un nivel muy alto de actividad, les pudiese devolver a la calma más rápidamente para que pudiesen, bueno, pues, tener unos periodos de descanso pues más... mejores, vamos, ¿no? O sea, un poco esa era la hipótesis que quería trabajar, ¿no? Entonces, claro, yo escogí siete aceites esenciales que en personas podrían funcionar, pero, claro, que en perros no hay nada. Porque realmente, en aquel momento, escrito con un poquito de rigor, más allá de, bueno, pues, colecciones, ¿no? De fórmulas y tal, ¿no? Con un poquito de rigor sobre aceites esenciales, perros y tal, había muy poquitas cosas. Y las que hay son... O francesas, de la aromaterapia francesa, que tiene mucho recorrido, o inglesas, del tipo de aromaterapia anglosajona que es un poquito, ¿sabes? Como muy... Bueno, muy británica, o sea, muy delicada, con poca intervención, siempre a través del masaje y tal, ¿no? Entonces, a mí me interesaba, bueno, pues, ver otra posibilidad, ¿no? Otra posible aplicación. Y la verdad es que los resultados fueron brutales. O sea, simplemente lo que hicimos allí, luego tuvimos que cambiar un poquito porque no funciona demasiado bien. Lo que hacíamos allí era la aplicación, como he dicho estos días, es que lo más sencillo al final es lo más eficaz. De una bota de aceite esencial en una tirita de cartón puesto en el chenín, en el cubil, donde estaban los perros, de manera que les permitiese acercarse al aceite esencial o alejarse en función de qué quiseran, ¿no? Bueno, estuvimos valorando 19 indicadores de estrés para ver cómo iba reduciéndose a lo largo de la semana porque trabajamos un aceite esencial una semana, otra semana de descanso, y la semana siguiente otro aceite esencial. Bueno, vimos que al estar en exterior, porque tenían estos cheníles parte exterior y parte interior, la aplicación de una gota al día no era suficiente, cosa que sí, yo tenía aquí en Valladolid una residencia canina donde tenía un centro de control para ir viendo posibles diferencias, ¿no? Y aquí sí que los perros no son operativos, son una residencia canina, ¿no? La típica de perros para cuando los van de vacaciones y tal. Y aquí sí que era interior y una gota al día nos estaba dando resultado. Entonces, cuando es exterior, ahí tuvimos que multiplicar un poquito las veces. No el número de gotas, porque al final es volátil y da lo mismo echar tres o cinco o una, porque tardan poco tiempo o menos tiempo en desaparecer, pero sí el número de veces. Entonces, estando al exterior con tres veces al día nos fue suficiente al final. Bueno, fue también la historia que al final algunos de los perros que estaban en la investigación los tuvimos que sacar de la investigación porque ellos no teníamos nada que medir. Entonces, para el investigador es un rollo... Para el investigador es un desastre porque cuenta con menos muestreo y hay que meter otros perros y tal, pero la verdad es que para los perros es una gozada, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado? O sea, que bajasteis el tiempo de recuperación para la calma, para llevarlos a la calma. ¿Y fue muy evidente cuánto tiempo se tardó en notar estos resultados? Muchísimo. Trabajando así, o sea, en... Realmente, bueno, ahí estábamos midiendo el grado de efectividad de los aceites esenciales. Entonces, cada aceite esencial tiene sus matices, ¿no? Entonces, algunos son más sedantes, otros intentan equilibrar con una energía un poquito más neutra. O sea, no te aplanan, sino que te dejan un poquito más neutro. Con algún perro también estuvimos trabajando algo... Estos perros que ya están aletargados, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando justo lo contrario, o sea, el subirles un poquito de ánimo, ¿no? Pero vamos, los resultados los veíamos visibles ya a mitad de semana. Digo que trabajamos una semana con un aceite esencial y otra semana de descanso. A mitad de semana ya se veían los indicadores ir bajando en su graduación. De manera sutil. O sea, estamos hablando que tampoco es esto mágico y decir, mira, esto ya no... O sea, de manera sutil, pero ya notábamos resultados, ¿no? Como parábamos una semana, a la semana siguiente, algunos se habían mantenido, otros se habían vuelto a subir. Claro, no estábamos haciendo un trabajo terapéutico, sino un trabajo de investigación. Entonces, sí que es cierto que si se mantienen, si se mantienen las semanas, pues se va bajando. Claro. Y como probasteis varios aceites esenciales, ¿el resultado era común en todos los perros o había algunos perros que le iba mejor un tipo de aceite y otros perros otro tipo de aceite? Claro, no fue común. No fue común. Y esto a mí me hizo sospechar. Me hizo sospechar. De hecho, por eso ahora... Bueno, si hay gente de por aquí que estuvo ayer en el webinar o estos días por allá, ahora ha visto que el sistema que ahora estoy proponiendo es sensiblemente distinto a esto, ¿no? Y me hizo sospechar justo esto que me preguntas ahora. O sea, ¿por qué para perros con indicadores similares el mismo aceite esencial no hacía el mismo efecto, ¿no? Claro, en principio la lógica dice, pues si esto es A y esto va bien para A, pues a todos, a café para todos, ¿no? Y todos bien, ¿no? Que es lo que yo llamo el efecto lavanda, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a hablar tanto de la lavanda y a escuchar tanto de la lavanda que, claro, la utilizamos todos. Y, bueno, todos la utilizamos mucho, yo el primero, ¿eh? Yo el primero porque es un afeitazo. Y va fenomenal. Pero, claro, la lavanda al final estamos acostumbrados allá porque es parte de la aromaterapia francesa, de todos los campos de la Provenza, la aromaterapia que nace en Francia. Es claro, es como la estrella, ¿no? Es como, yo qué sé, como la Yoconda del Museo del Lourdes. Exacto, ¿no? O sea, es como la marca, ¿no? La imagen del aceite esencial, ¿no? Sin embargo, hay otros aceites esenciales que funcionan, bueno, incluso mejor que la lavanda. Por ejemplo, el efecto sedante de la lavanda se lo aporta una de las moléculas que tiene, el linalol. La tiene más o menos, dependiendo de los lotes, entre el 35 y el 45% del aceite esencial es linalol. Sin embargo, hay otros aceites esenciales que esta molécula la tienen hasta el 90 o el 95%. O sea, tienen un efecto relajante, un efecto sedante mucho más potente que la lavanda, ¿no? ¿Qué sería más, tipo la manzanilla o el árbol de neum o cositas así? Más todavía la palmarosa o el palo de rosa. Ajá. Claro, son aceites que más son tan conocidos. Claro, 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 claro. El palo de rosa, por ejemplo, es un aceite esencial excepcional, pero yo, por ejemplo, he dejado de usarlo, porque el palo de rosa está en peligro de extinción. Entonces, bueno, aunque yo tampoco gaste cantidades industriales de palo de rosa, pero bueno, como que me sabe mal ya usarlo, ¿no? Al menos hasta que se ha recuperado. Pero, por ejemplo, la palmarosa es un aceite esencial también muy chulo y que también tiene un efecto, sobre todo cuando ha habido algún, no sé si decirlo trauma, pero bueno, alguna situación que ha generado que el perro ahora esté viviendo con cierta ansiedad, ¿no? Entonces, en ese caso, la palmarosa va muy guay. Ajá. Vale. Permíteme un segundo, que ha entrado mucha gente por aquí. Comentaros a todas las personas porque estoy viendo que mucha gente está preguntando. Vamos a estar conversando un rato. También voy a hacer algunas preguntas que tengo en el tintero. Y después vamos a contestar todas las preguntas que tengáis vosotros aquí. O sea, que conforme os van asaltando dudas, lo que podéis hacer también es apuntarlas en un papel y luego ponerlo todo ahí, porque si no, se van a perder entre los comentarios y va a ser un poquito un caos. También os diría que la apuntar es el papel para que, porque es posible que esa misma duda que tengáis la resolvamos directamente en la entrevista, en la conversación. Y para quizás no repetir la pregunta, que primero un poco como que atendáis a lo que comentamos y luego pongáis la pregunta en referencia a si os ha quedado más dudas con lo que estamos hablando, ¿vale? Pero que sepáis que lo haremos al después, que nadie se enfade en plan, contéstame, porque hasta el final no vamos a contestar las preguntas. ¿Vale? Vale. Diego, y por cierto, saludos a todos los que habéis entrado después de haber saludado. Esto es lo primero. Con respecto al tema de tu perra, que fue cuando empezaste a trabajar los actores esenciales, ¿qué trabajaste exactamente en cuanto a comportamiento con ella y qué resultados obtuviste con los aceites? Claro, con ella fue muy curioso porque al final, bueno, tú ya sabes que en casa era de raro cuchillo de palo. Sí. Decimos en mi tierra. Sí. Entonces, sí que es cierto que cuando yo comencé con esto y sobre todo cuando descubrí para mí la piedra que me hizo cambiar mi planteamiento mental, ¿no? Mi deconstrucción mental de decir, mira, yo sé que esto funciona, por lo tanto, tú necesitas esto, ¿no? A mí me lo dio también algunas claves que yo vi con Cleo. Para mí la piedra fundamental es cuando conocí la zoofarmacognosis aplicada. O sea, esa ciencia que estudia que los animales tenemos, pues nosotros también lo tenemos, una capacidad innata para descubrir las cosas que nos hacen bien. A mí me lo pusieron en un ejemplo y es cierto, cuando uno se empacha de algo, hay un momento en el que está comiendo algo que le encanta, le encanta, le encanta, le encanta, y llega un momento en el que eso mismo que hace un minuto te gustaba, ahora como que te sabe fatal. Sí. Bueno, pues no es exactamente así, pero juega un poquito ese efecto, ¿no? Bueno, tal vez cuando los perros comen hierba y saben clasificar muy bien qué tipo de hierba necesitan en este momento. Sí, 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 tal cual. De hecho, para mí fue una clave porque dije, claro, a lo mejor por esto, a lo mejor por esto, aquellos perros, o sea, me hizo sospechar de lo que comentábamos antes, ¿no? A lo mejor el mismo aceite esencial para lo que yo creo que es lo mismo, pues no funciona igual porque a lo mejor el problema no está donde yo lo estoy viendo. Claro. Que, claro, yo creo que como personas tenemos una percepción y por mucho, por muy expertos que seamos en lenguaje canino, que no es mi caso, que no es mi caso, pero nos podemos equivocar. Y, claro, nadie mejor que el propio animal sabe cómo se encuentra y, además, tiene esta capacidad para relacionar cómo está con aquello que le pueda hacer bien, ¿no? De manera que, claro, además, vimos que para quienes trabajáis en el comportamiento del perro, esto es una información tremenda. Esto es una información tremenda porque el perro te está diciendo, mira, que no es por aquí, que realmente es por allá, ¿no? Entonces, eso para mí fue muy clave, ¿no? Y a mí me lo cercioró un día que estuve trabajando en esta clave con Cleo, con mi hembra de cocker, y el aceite que escogió fue el aceite de jazmín. El aceite de jazmín, en ese plano, fundamentalmente tiene que ver con el desarraigo familiar, cuando no hay una estructura, como decirlo, pues sí, de antecedente familiar, ¿no? Claro, Cleo llega a mi casa cuando tenía cuatro semanas. Por lo tanto, tú ya sabes lo que eso significa con las improntas. O sea, cero, improntas, cero. Es decir, yo en aquel momento dije, mira, esto no puede ser. O sea, tiene que haber aquí una cámara que me esté grabando y que tal, ¿no? Y realmente fue entre un montón, porque ahí sí que hice una sesión enorme, fue el que seleccioné. Entonces, dije, no, por aquí tiene que haber un recorrido, un recorrido que quiero investigar, ¿no? Y por ahí está un poco el modelo que ahora, bueno, que llevo tiempo implementando, diseñando sobre todo para hacerlo súper sencillo, que para mí es la obsesión, ¿no? El ver cómo fiándonos de esa intuición que tiene el perro, lo primero, estamos seguros porque vamos a acertar en lo que necesita y lo segundo, nos va a dar pistas de cómo está viviendo el perro lo que nosotros estamos viendo, que para mí es una clave muy interesante porque, claro, yo no soy un adiestrador. O sea, al final he aprendido mucho de vosotros con los que trabajo, pero yo no conozco técnicamente el oficio, ¿no? A mí me da mucha información que después veo que vosotros valoráis mucho y que os permite ir pivotando un poquito las actuaciones que se hacen con los perros y a los dueños muchísimo, a los propietarios o a los que conviven con ellos, porque dueño, propietario, a mí no me gustan mucho esas palabras, ¿no? Pero bueno, a quienes convivimos con ellos también nos permite decir, oye, que mi problema no es la ansiedad, o sea, que sí, que yo tengo la energía alta, pero es que mi problema está en otro sitio. Entonces, claro, a la hora de arreglar el problema, a lo mejor merece la pena ir al origen y no a lo que vemos exactamente, ¿no? Ajá. Vale. ¿Cuáles definirías que son los beneficios de utilizar ciertos aromas, me da igual ahora los que sean, de cara a cualquier tipo de rehabilitación emocional del perro? O sea, ¿por qué es tan importante? Sabemos que tratar el olfato, que trabajar con el olfato del perro es importantísimo de cara al equilibrio emocional de este. Pero incorporando diferentes sustancias, diferentes olores, ¿qué es lo que ganamos con respecto a poner olores al azar? Claro. Para mí la respuesta es doble y es muy sencilla. Una la has dado tú. Al final el perro entiende su mundo por el olfato. Y eso, solo eso, solo eso marca, o mejor dicho, que entendamos eso y que le permitamos eso marca una diferencia muy grande, muy grande en su equilibrio emocional. Para mí ese es el punto número uno. Y el punto número dos, de por qué hacerlo además con determinados aceites esenciales, para mí la clave está en que si es un perro con una situación problemática, no tiene que ser un problema de conducta grave, puede ser un simple problema de comportamiento o algo que sea un conflicto de convivencia, lo que sea. Si queremos trabajar algo con él, no es lo mismo trabajarlo con una situación emocionalmente en desequilibrio que trabajarlo cuando está equilibrado. Porque todo el proceso de aprendizaje se hace infinitamente mejor cuando el perro está estable emocionalmente a cuando no lo está. Entonces, eso sí que nos lo permiten los aceites esenciales, porque al final no son solo no son solo olores, son moléculas aromáticas que tienen un impacto muy grande en el sistema límbico y eso al final hace mover neurotransmisores, hace mover también a nivel hormonal, en endocrino, o sea que al final generan reacciones en el propio perro que le ayudan a equilibrarse. Entonces, claro, trabajar así es infinitamente más eficiente que trabajar cuando el perro está en situaciones más movidas. Para mí son los dos grandes beneficios. Uno es el propio olfato y otro es trabajarlo con esta intención y con esta llave que nos permite acceder a las emociones de una manera tan directa. Ajá. Vale. Luego, otra cosa que me asalta la duda es que, claro, no todo el mundo puede tener pues 20 aceites esenciales para proponérselos a cerro, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, un perro reactivo? Aunque, bueno, un perro reactivo también es muy general porque el factor que puede haber detrás de un perro reactivo también es muy variante, ¿no? Pero por ejemplo, que es un perro reactivo y el factor que tiene detrás es el miedo. Partiendo de la base que no puedes, a lo mejor un particular, no puede coger 20 aceites y de repente toma al perro, ¿no? Sino que tiene que ir más o menos directo o dentro de una gama que le pueda ir bien. ¿Cómo se podría ayudar a una persona o cómo esa persona podría ayudar a su perro a que rebajara el miedo o que le ayudara a gestionar a nivel emocional ese miedo para poder afrontar esa situación de cara a que trabaje el propio perro el mismo autocontrol? Claro. Mira, mira, dos cosas. Ayer yo compartí una lista de seis aceites esenciales que a mí me parecerían los básicos como para poder comenzar porque permiten modular varias situaciones. O sea, para mí la clave está más que en definir el problema, por ejemplo, miedo. O sea, tiene miedo a los, yo qué sé, a los ruidos, petardos, tal, que es una cosa como muy habitual y que seguro que dentro de un momento escucharemos porque vivo no demasiado lejos del estadio de fútbol y hay partido para ver si subimos a la primera. No, y además que entro en San Juan, San Juan, las fiestas del verano, luego navidades y tal, o sea, siempre es una, o sea, es muy recurrente y además es muy frecuente. Entonces, claro, tener identificado esto nos da un encuadre, pero claro, no tiene nada que ver cómo vive un perro ese miedo a cómo lo vive otro. Entonces, claro, el aceite esencial necesitamos tener un encuadre un poquito más estrecho, un poquito más concreto. Por eso yo pido siempre o es bueno intervenir en indicadores. Vale, de acuerdo, tiene miedo a lo que sea, ruidos fuertes. ¿Cómo lo está viviendo? Ladra o no ladra, jadea o no jadea, se esconde o no se esconde, se pone tenso o se queda bland y blue, porque no es igual. O sea, realmente el comportamiento ahí nos está marcando posibles aceites esenciales distintos que podemos emplear. De acuerdo, porque claro, no es lo mismo que un perro se dispare emocionalmente ante esta situación a que, y yo que sé, que se ponga, se tenga una pirolección, que vaya allá a atacar a lo que se está, o por dónde está entrando el ruido tal, o que, bueno, pues se llegue a hacer pis del miedo que tiene. Claro, son comportamientos muy diferentes. Con esos tenemos que trabajar, no solo con el marco, sino con esos indicadores. Entonces, en función de cada indicador, ahí sí ya podemos valorar ciertos aceites esenciales. yo ayer daba seis que a mí me parecen como una primera paleta para poder ir probando. Dos que pueden ser para bajar las emociones, un poquito más relajantes o sedantes, además que funcionan en muy distintos planos. Uno era la lavanda y otro el vetiver. La lavanda, pues eso, es como muy genérico y el vetiver es sobre todo para temas como de arraigo. O sea, perros que disparan sus emociones porque se vuelven medio locos y pierden el norte. Porque aquello que les ha sucedido les saca de sí mismos. Entonces, esos pueden cubrir esa parte. Dos aceites esenciales como para lo contrario, o sea, buscar el equilibrio, pero cuando estamos bajos y hay que subirlo, que eran la bergamota y el cardamomo, que funcionan muy bien para esto. Y otros dos, ay, no recuerdo. Sí, cierto, que eran para la concentración, que eran el limón y la menta, piperita. Claro, en esto mismo de los miedos, ¿no? Pues hay que relajar, pues depende, depende. Si realmente el perro se ha disparado, pues sí que le puede ayudar el que le ofrezcamos algo que le pueda volver al equilibrio. Pero es que a lo mejor tenemos que subirle porque se ha quedado ahí que no, hecho un pobre guiñapo. En este caso, Diego, el limón y la menta no son olores que excitan al perro. No, la experiencia que yo voy teniendo es que le ayudan a concentrarse, le ayudan a concentrarse. No generan excitación, sino generan el foco, generan foco. Ajá. Ambos. De manera distinta, el limón es más útil y más permanente en el tiempo y la menta es como más directa y más inmediata, pero más, en un tiempo más corto. Vale. Bueno, quizás cuando hablo de olores, no tanto a nivel de aceite esencial, sino a nivel de olor ambiental también, pues es directamente un limón o directamente la menta, que es diferente que el aceite esencial. A veces sí que hay diferencias, entre trabajar con la materia prima, en este caso con un limón, a trabajar con el aceite esencial utilizado de esa manera. De todas formas, lo mismo, como es el perro el que nos va a decir si lo necesita o no, realmente vamos a conseguir el efecto que pretendemos. Esto da muchísima seguridad. Sé que al principio, bueno, pues cuando uno empieza a conducir, o sea, que no se ha... O sea, necesita cuatro o cinco manos porque le faltan manos para el volante, para la palanca de campo, o sea, al principio, entender esto y ponerse a aplicarlo como que da mucha inseguridad, pero después realmente es seguro porque sabes que si el perro te ha dicho esto es lo que necesito, ya no hay dudas. Sabemos que estamos acertando. Entonces, un perro que no necesite el aceite esencial de limón porque se siente que le sobrescite, no lo va a escoger. Además, aquí los perros no tienen ninguna cortesía. O sea, no es como nosotros que te invitan a una fiesta que no te apetece ir, una boda de un primo decimocuarto que no le ves desde hace mil años y dices, bueno, pues tendré que ir, ¿qué voy a hacer? Bueno, y quedas bien. No, 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 no. El perro huele. No te hace un corte de mangas porque no puedo doblar el codo para hacerlo, si no lo haría. Sí. Vale, entonces, el hecho de proponer, comentas en el curso, en el training gratuito que él está haciendo y en el webinar, que a la hora de exponerle el aceite, simplemente le ponemos el botecito ahí, más o menos a un metro de distancia y vemos la reacción que tiene el perro. ¿Cuándo podemos estar realmente seguros? Uno, que no lo quiere y dos, que sí lo quiere o que sí lo necesita. Esto es lo más fácil, lo más fácil del mundo. O sea, bueno, ya te digo, cuando es que no, súper evidente. Ya digo que no pueden hacer corte de mangas porque el codo no lo pueden doblar hacia donde se debe, si no lo harían. O sea, lo huele, es olerlo y giran la cara y se piran. O sea, no hay interacción. Entonces, eso está claro que lo único que puedes hacer es, como si quieres asegurarte de volverlo a intentar y si la misma reacción, cierras el frasco y ala, a por el siguiente. Cuando es que sí, es igual de evidente. Igual de evidente. Las reacciones son, bueno, muy variadas pero son muy gráficas. Yo qué sé, de menos a más. pueden acercarse a olerlo. Siempre digo que no hay que perseguir al perro para meterle el aceite esencial por el ócico. O sea, hay que ofrecérselo un metro, 50 centímetros, no sé, una suficiente distancia como para que el perro lo huela pero para que no seamos invasivos. O sea, dejarle que se acerque. Entonces, si se acerca y curiosea, bueno, ya está montando una reacción y es una reacción positiva. Ya podemos tomar nota de que aquello, bueno, va bien. Puede focalizar, es decir, puede quedarse ahí bien pegadito al frasco con la trufa bien cerquita. Incluso a veces se nota cómo va cambiando entre la fosa nasal derecha y la izquierda. Va cambiando, va entrando, va saliendo, va entrando, va saliendo. Bueno, pues otra señal, es un poquito mayor que la anterior y hay una señal. Puede intentar mordisquearlo un poco, lamerlo. Yo siempre utilizo los frascos tal cual. Claro, vienen con obturadores, entonces ya me aseguro de que, bueno, por mucho que intente lamer y tal, se va a llevar el resto de nada. O sea, que no va a haber problemas, Porque, bueno, por cierto, esto que quiere bien claro, jamás, jamás, jamás vía interna, jamás vía interna, salvo con un profesional detrás que lo vigile mucho. O sea, por vía olfativa, todo 100% seguro, 100% seguro. Por vía interna podemos generar daños severos, ¿no? Bueno, esto de la selección. Entonces, pueden mordisquear, pueden lamer un poquito, no pasa nada. Pueden intentar frotarse contra el frasco, esto es muy curioso, porque a veces, incluso lo hacen en puntos que son de dolor físico, también. O sea, que ellos ven que a eso les puede venir y se frotan contra el aceite esencial. Pueden, esto es ya súper gracioso, se les puede levantar así un poco los belfos y huelen como temblando, ahí están utilizando el bómero nasal. Cuando hacen eso es que, eso es brutal. O sea, ahí hemos dado impacto en la diana. O pueden tener reacciones súper graciosas de saltar, pedir juego, pues eso, pedir juego, dar vueltas y ponerse así con las patadas delanteras agachadas pidiendo juego al aceite esencial, revolcarse como si estén en la hierba. Bueno, la verdad es que hay sesiones en las que uno tiene, bueno, aguantar la risa no, o sea, das rienda suelta y te echas una risa porque hay situaciones muy graciosas. Y lo mismo, en ese momento cuando hay un aceite esencial con el que el perro está interactuando, hay que respetar el tiempo, hay que respetar el tiempo. ¿Mereza la pena? Bueno, no merece la pena, o sea, es necesario no cortar eso porque ese momento ya está siendo terapéutico. o sea, para nosotros no es solo un momento de ver qué aceite esencial escoge, ahí ya está haciendo su efecto, entonces, no conviene cortarlo. Si está 5 minutos, 5 minutos. Si está 20 minutos, 20 minutos, lo que sea. Y también vamos a ver muy claro cuando deja de ser ya necesario porque el perro simplemente se va a retirar, va a dejar de interactuar con el aceite esencial como lo venía haciendo y, bueno, como mucho podemos, bueno, pues volvérselo a ofrecer a ver si quiere, tirar de algún otro, pero lo normal es que veamos que ya no hay, o sea, que ya no hay atención. O sea, que como muchos es un perro muy noble y que, o que, bueno, pues tiene mucha relación con nosotros, pues que vendrá, pues porque le hemos llamado, entiende que le hemos llamado, pero de nuevo se marcha. Entonces, ahí, fin de la sesión. Entonces, ya sabemos, ya sabemos que aceite esencial es el que has cogido y a partir de ahí ya podemos trabajar con él. Vale. A partir de ahí trabajamos con él. ¿Cuánto tiempo hay que trabajar con un aceite esencial para el perro? Todo depende del grado de severidad que tenga el conflicto que estamos trabajando. Es decir, que si es un tema muy hondo, muy profundo, muy arraigado, nos llevará más tiempo. Si es algo, pues bueno, a lo mejor más sutil, que es un problemilla más simple, pues menos. De todas formas, yo siempre me equivoco. Siempre. O sea, lo que creo que va a arreglarse rápido después empieza a tener matices y tarda mucho más de lo que yo creía al principio. Lo que pensaba que, madre mía, esto vamos a estar aquí la intemerata, luego muy rápido suelta. Entonces, lo bueno de eso es que también el propio perro nos va a guiar. O sea, aquí la clave siempre es fiarnos de él, respetarle mucho y acompañarle en su proceso. Aquí nosotros no imponemos ni marcamos los tiempos. Aquí es irle respetando en cómo va deshaciéndose del conflicto que va teniendo. Claro, tampoco es lo mismo si el problema es un problema profundo que tiene también cuestiones a nivel comportamental y no se interviene en el comportamiento. Pues claro, aquí el proceso con los aceites esenciales se alarga muchísimo. Sin embargo, si está combinado, es decir, si es un trabajo que se está haciendo con aceites esenciales, pero también hay pautas, ¿no? Que se están marcando de educación o de adiestramiento o rutinas, lo que sea. Claro, aquí es una sinergia que multiplica los resultados de las dos cosas. Entonces, claro, los tiempos son muy variables. O en ese mismo proceso, porque cuando hablamos de una rehabilitación por sí misma, en esa rehabilitación hay muchas fases en la misma rehabilitación. Entonces, ¿cuándo podemos saber, cuándo hemos dejado de tener que utilizar uno y volver a presentarle otros para otra etapa de la rehabilitación? Claro, yo, por eso siempre me gusta entre, o sea, al comienzo de las sesiones, por ejemplo, si voy a trabajar una sesión semanal o dos sesiones semanales, da igual, el tiempo que sea, siempre me gusta al comienzo volver a hacer una valoración inicial. O sea, si yo he dejado un perro con un aceite esencial hace dos, tres, cuatro, cinco días y vuelvo a empezar, vuelvo a hacer, o sea, mi comienzo de la sesión es exactamente igual que siempre, que es volver a ofrecer aceites esenciales. ¿Pero cómo sabes que tienes que volver a empezar? Es que siempre lo hago, siempre lo hago porque al final yo siempre quiero ver, vale, el aceite que estamos trabajando es este, el que tenemos que continuar. Entonces, no es que sepa que tengo que volver, o sea, si vuelvo a la semana siguiente para ver qué tal está, vuelvo a ver, oye, para mí el qué tal estás es, de todos estos cuál eliges. Vale, es como una comprobación de si seguimos por el mismo camino o tenemos que cambiar de rumbo. Claro, claro, en este caso, claro, posiblemente lo que lo que hacen los adiestradores está más pautado, al final una, yo qué sé, una desensibilización sistemática, pues, está marcada, ¿no? Un proceso de habituación tiene sus fases, o sea, cualquier proceso de rehabilitación es técnico y tiene, pues bueno, una fase A, una fase B, una fase C, bueno, se puede modular porque luego cada perro es un mundo, es cierto, pero bueno. Se puede modular también a la evolución del propio perro. Claro, pero tiene un proceso un poquito más lineal a lo mejor, ¿no? Dentro de las bifurcaciones que pueden surgir. Esto no, esto no, porque al final en las emociones hay unas variables incontrolables, ¿no? Por eso siempre, 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 siempre que volvemos a encontrarnos, comienzo de la misma manera y luego el aceite esencial que salga en esa sesión es el que mantenemos hasta la siguiente. Eso, claro, si quien lo aplica es un profesional a un cliente o alguien al perro de un conocido o de un amigo o lo que sea, si es el propio, claro, pues esto es bien sencillo. Yo sí que suelo mantener el aceite esencial en casa, ¿no? Si voy a trabajar algo con las mías, pues se lo dejo un par de días, tres, y bueno, como estoy yo aquí no me cuesta nada hacer el testaje, ¿no? Así que dejo un par de días o tres para que vaya haciendo su efecto, pero de todas formas se ve rápido. Si el perro, donde le has dejado el aceite esencial ya no va, bueno, pues aquello ya no es tan necesario y sería un buen momento para probar otra cosa. Vale. Mencionas mucho el tema del cartoncito. Sí. ¿Por qué un cartoncito? Lo primero porque es barato. Entonces, al final todos, la última caja de lo envío de Amazon se hace tiras, pum, 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 pum y ya está, arreglado, ya tenemos el lugar donde colocar el aceite esencial. Bueno, ahora en serio, no me gusta utilizar nebulizadores, no me gusta utilizar quemadores, no me gusta utilizar ese tipo de cosas que están tan asociadas a la aromaterapia para los perros. Bueno, mejor dicho, para un tratamiento rehabilitador de los perros. ¿Vale? Ayer salía en esta pregunta y yo decía, mira, yo evidentemente yo tengo nebulizadores de estos en casa, no uno, tengo en cada habitación uno, porque además, en función de lo que quiera hacer, pues en, yo qué sé, pues en la zona donde trabajo tengo unos aceites esenciales, en el dormitorio otros, en el salón otros, en la entrada de casa para cuando viene gente otro, bueno, en fin. Bueno, enfermedad mental, he dicho que tengo varias, pues esta es otra de ellas. Bueno, pues claro, esto no pasa nada, o sea, no genera un ambiente aversivo para los perros, porque tampoco los tengo 24 horas al día, ni ellos están 24 horas al día debajo del nebulizador, ¿no? El problema de los nebulizadores es que expanden tanto las moléculas aromáticas, claro, para nosotros, los animales de dos patas con mucho nariz como la mía, pero poco olfato, bueno, pues nos resulta un ambiente agradable, pero para ellos puede llegar a ser demasiado excesivo, demasiado excesivo. Entonces, cuando estamos trabajando algo en lo que buscamos equilibrar sus emociones, conviene también aplicar algo que sea sutil, sutil, porque meterles de lleno en el olor sin permitirles salir y volver, que es lo que sí que nos permite una tirita de cartón con una gota, se la dejamos en un punto, y entonces, bueno, cuanto más se acercan a ese punto, cuanto más contacto tienen con él, pero cuanto más alejan, más libertad tienen para poderse mover sin interaccionar con él, ¿no? Entonces, por eso para mí, al final, la tirita de cartón es la, bueno, pues la metodología más eficaz y más sencilla también de poder aplicar. Por eso, el nebulizador es no, y quemadores no, porque, bueno, los quemadores ni siquiera para nosotros, porque lo que están haciendo es con el calor alterar las propiedades moleculares de los aceites esenciales, entonces, claro, si ponemos una cosa para buscar, un aceite esencial para buscar un efecto y alteramos las propiedades por el calor, pues ya no conseguimos ese efecto. Entonces, estamos estropeando el aceite esencial y, hombre, son materias primas muy delicadas y costosas, entonces, bueno, pues mejor no estropearlas, ¿no? Sería por eso, ¿no? Sería por eso lo del cartoncito. Lo mismo, el spray tampoco me gusta, sí que hicimos, para el spray sí que hicimos pruebas también en la investigación y al final es que es que incluso da menos resultados, da menos resultados. ¿El spray da menos resultado? ¿Por qué? ¿Porque quizás es menos concentrado? La verdad es que lo utilizamos nada más al comienzo durante tres semanas y sí que vimos que en las pruebas de control que teníamos, de intervención y de control en las que utilizábamos solo cartón con el mismo aceite esencial, solo cartón teníamos mejores resultados que cuando utilizábamos spray. En el spray lo que hacíamos era diluir al 5% me parece, diluir al 5% en agua, bueno, diluir en agua no es posible, pero lo que hacíamos era agitar mucho antes de vaporizar para que, bueno, en ese momento del agitar pudiese salir también vaporizar el aceite esencial y no tiene tanto recorrido, tanto recorrido. Entonces, sí que sé que, bueno, estamos acostumbrados también a eso, a llenar de spray los ambientes. Entonces, bueno, eso genera un ambiente agradable, pero dura poco y, claro, como hay que diluirlo mucho porque, bueno, spray, o sea, echar en spray aceite esencial puro, bueno, pues no hay economía que lo resista tampoco, o sea, al final no es una, al final no tiene recorrido, al final yo creo que no tiene recorrido. Al final, ya digo, lo más sencillo, bueno, cuando digo tira de cartón, digo trozo de papel, tela, o sea, cualquier cosa que nos permita intercambiarlo porque, claro, si lo echamos en la camita, por ejemplo, del perro, o en la manta donde duerme o tal, claro, si en dos, tres días vamos a cambiar de aceite esencial, al final aquello queda muy enguarrado, sí, sí, sí. Vale. Es por el cartoncito que al final, ha terminado el día, ¿no? Que más o menos de día a día se puede reutilizar, pero bueno, ha terminado un par de días y ya aquello está un poco tal, lo tiro, no duele tirarlo y se pone otro. Ajá. Vale. Vale, ya, lo último que te voy a preguntar porque hay muchas preguntas. Qué bien. La gente está preguntando muchísimo. A ver, ¿cómo te lo pregunto? En cuanto al tema de trabajos de olfato, yo estoy muy vinculada con el tema del perrodetector porque he estado muchos años trabajando con perrodetector, ¿no? Y entonces, a la hora de enfocar el trabajo de olfato, ahora se ha puesto todo hace un tiempo a esa parte muy de moda, hacer juegos de olfato y tal. Lo que pasa es que bajo mi punto de vista, no todos los perros necesitan la misma estructura o los mismos juegos de olfato para satisfacer las necesidades y buscar el equilibrio que buscamos a través del olfato del perro, ¿no? Entonces, yo lo que, la manera en la que yo lo hago, yo lo miro o yo lo veo es en primero ver por qué queremos trabajar el olfato con este perro, de qué manera queremos hacerlo, qué objetivo buscamos, si es calmar, es simplemente satisfacer las necesidades como perro de trabajo, si es bajar el estrés, si es bajar la ansiedad, si es bajar la sobreexcitación, etcétera, etcétera, ¿no? Y en función de esto, primero, hacer una serie de estructuras de juego, porque hay perros que dependerá de cómo busquen, pues nos interesará más trabajar con correa para calmar al perro a la vez que busca y hay perros que nos interesará que busquen sueltos porque ya se estructuran solos o no están tan sobreexcitados a la hora de buscar. Y a la vez, incorporar en según qué casos que en vez de tener que buscar comida o buscar cualquier otra cosa, aprovechar y que busquen un tipo de olor, en este caso, como digo yo, que relaje al perro a más a más del trabajo de olfato que está haciendo. Ya no porque tenga un problema de comportamiento o que tenga cualquier otro problema, sino el mero hecho de aprovechar el trabajo de olfato haciendo que busque, en este caso, tan recurrida la banda como podría ser que estándar en ese sentido y bajo el punto de vista, dime si estoy equivocada, digo, pues ya que metemos nariz en el perro, o sea, ya que trabajamos la nariz en el perro, en vez de que busque cualquier otra cosa, vamos a meterle que busque la banda porque hacemos ese doble efecto de durante el ejercicio hacer que calmen, que bajen la energía del perro y que se concentre más y que luego lo que tiene que buscar haga su propio trabajo a nivel mental. Sí, para mí es el enfoque perfecto, para mí es el enfoque perfecto, quiere decir, para mí, fíjate que nos hemos encontrado en el mismo punto partiendo de los dos puntos más alejados, quiere decir, que en tu caso desde el trabajo del perro al final ves que el trabajo con el aceite esencial en el juego de olfato busca lo que acabas de explicar y para mí desde el trabajo del aceite esencial utilizo el juego del olfato justo para lo mismo. O sea, para mí estamos en esa misma concepción de dado que el perro conoce el mundo a través del olfato, si le podemos ofrecer en esa búsqueda algo que a la vez que le está haciendo, bueno, pues, equilibrarse por el propio hecho de buscar por medio del olfato, si le podemos ofrecer algo que además le está, yo digo que está trabajando por nosotros a nivel emocional porque si los aceites esenciales trabajan por nosotros pues estamos potenciando muchísimo ambas cuestiones, el trabajo desde el aceite esencial y el trabajo desde el propio olfato. O sea, para mí justo esa es la perspectiva y fíjate que hemos llegado a ella desde los dos puntos más alejados de la línea, ¿no? O sea, para mí es tal cual, tal cual, tal cual. De hecho, yo claro, en el curso que hay entran muchos profesionales, ¿no? Y claro, cuando me pongo a explicar juegos de olfato, pues para, bueno, para dejar algunos súper chorras, quiero decir, yo siempre digo, vamos a ver, aquí hay gente que sabe de esto infinitamente más que yo. De hecho, o sea, lo que os propongo es súper sucio para un trabajo profesional de detección o deportivo, da igual, o sea, para un trabajo deportivo es súper sucio porque al final es, pues eso, lo que menos nos importa es que si focaliza, que si no, que si tal, o sea, lo que nos importa es que busque esto y que trabaje, exacto, que trabaje en el olfato, no como lo hace, ni el punto de partida, ni no sé qué y tal. Entonces, claro, son trabajos muy sucios porque a mí lo que me interesa es justamente que el perro, en el ejercicio del olfato, meta en el bulbo olfativo las moléculas del aceite esencial, ¿no? No todo lo demás, que todo lo demás si está o si se quiere hacer o si viene bien a hacerlo, pues genial porque suma, suma, no en ningún caso resta, ¿no? Pero para mí el objetivo está justamente en poner a interactuar, en poner a dialogar al perro con el aceite esencial. Y claro, si juega, si juega y si juega con el olfato y si lo que sea, aunque sea con el propio juguete que tiene en casa y va a por él, si en ese juguete ya tiene algo del aceite esencial, pues mira, ya estamos ganando un doble trabajo, ¿no? un doble trabajo. Vale, ahora que has comentado el tema de lo del curso, claro, esto es muy complejo si no tenemos ni idea, ¿vale? O sea, porque una cosa es centrarnos en dos o tres aceites esenciales a nivel global y la otra es proponizar más en el tema de qué aceite necesita mi perro para el problema que tiene mi perro concreto, ¿vale? Claro. A nivel particular y luego a nivel profesional para trabajar con demás, con perros variados. Entonces, yo tuve la oportunidad de ver el curso por dentro, es un curso muy completo, entonces, ¿a quién dirías que está enfocado este curso? Ahora, antes de entrar en las preguntas, ¿tú como creador del curso, a quién recomendarías este? Hay dos perfiles para los que está recomendado el curso, dos perfiles que además se han ido puliendo para que tengan contenido para ellos. Uno es el profesional dedicado o bien al adiestramiento o bien a la... Hay también algún peluquero canino, es decir, gente que está en contacto más o menos diario con perros y que o bien está trabajando en su comportamiento o bien tiene que modificar su comportamiento o manejar mejor el comportamiento para trabajar mejor, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de paseadores, de peluqueros que a veces para el manejo en la pelu, pues bueno, a veces es complicado, ¿no? Entonces para esos está como la línea, como la primera línea del curso, ¿no? O sea, van a tener ahí como una guía súper clara de qué es lo que tienen que hacer con un montón de casos con los que se van a enfrentar, ¿no? Y luego también está la guía de la persona normal que no tiene ninguna formación en el mundo del perro y que tiene un perro en casa al que quiere, bueno, pues ayudar con algún problema de comportamiento más o menos severo. Entonces, para limar determinadas cuestiones que evidentemente un profesional tiene superadas por su formación y un particular no tiene, sí que hemos incorporado unos cuantos módulos para esto. De manera que, claro, por ejemplo, hay una clave muy importante que es saber leer al perro. Claro, necesitamos conocer un poquito sus reacciones porque si no conocemos esas reacciones, pues no vamos a saber interpretar a lo mejor bien lo que está sucediendo. Hay muchas que son evidentes, ¿no? Y es que hay casos que son tal cual, pero bueno, algunas a lo mejor cuestan un poco más. Bueno, pues está solventado en el curso, ¿no? O hablamos de juegos de olfato, ¿no? Y dices, bueno, hay mucha gente ya que evidentemente ya tiene controlado esto, pero otra a lo mejor dice, bueno, y vale, ¿y qué es jugar con el olfato? Es que no tengo, no sé, me pierdo un poco con esto, ¿no? Pues está también solucionado ahí. O sea, que está un poquito para esos dos perfiles. O sea, quien quiera utilizar a nivel profesional que tiene una herramienta potentísima, potentísima. Porque, claro, antes hemos hablado de indicadores, de aceites esenciales y tal, el esfuerzo realmente ha sido en decir, mira, es que no te pongas a pensar, no te pongas a pensar. O sea, aquí hay una guía con todos los indicadores por los problemas, cada problema de conducta con estos indicadores que son los más frecuentes para cada indicador estos tres, cuatro, cinco aceites esenciales que potencialmente pueden encajar, incluso puntos del perro donde puedes aplicarlos también a vía tópica y tal. Y no te preocupes que además que para los problemas de conducta que no están aquí, aquí tienen los indicadores para que vayas modulando tú y todo. está hecho, es que no hay posibilidad de equivocarse, imposible, Entonces, cada un profesional tiene ahí una herramienta brutal. Y un particular igual porque al final es que hay poco, bueno, poco no, es que no hay margen para el error, no hay margen. Entonces, un poco la observación ha sido eso, ¿no? Es decir, vale, un profesional tiene una herramienta enorme porque, claro, la va a usar a diario con cientos de perros pero alguien que convive en casa con él el tema era, bueno, cómo hacérselo llegar y que sea realmente comprensible y sencillo y que lo pueda implementar desde la primera semana. O sea, es que no va a tener ningún conflicto. Entonces, bueno, limamos esas pequeñas asperezas que a lo mejor sí que podían ser y que alguien pudiese sentir, bueno, es que me falta esto para poder comprender realmente lo que necesito. Entonces, están también arregladas ahí. Ajá, vale. Vale, y ahora sí que sí, antes de irnos a las preguntas, me comentaste que tenías una oferta especial o un bonus especial para... Sí, sí, sí. Explícalo tú porque yo no sé exactamente... Sí, para las personas que entren... Ayer abrimos, ayer a las no sé qué horas, a las 10 o así sería, abrimos ya la posibilidad de entrar al curso y para todos aquellos que entren... Ahí estás poniendo el enlace. Para todos aquellos que entren antes de mañana a las 23.59 en horario de aquí, de España, se les suma a lo que cojan en cualquiera de los dos planes que hay una hora de consultoría, una hora en Skype. Pues como estamos aquí dialogando tú y yo con toda esta gente... Vale, para que podés explicarte el problema particular y tal y que puedas... Exacto. ...de una persona de forma muy personalizada. Exacto. Es una consultoría que, bueno, que yo tengo a menudo con gente y que, mira, pues aquí está incluida si se entra en este momento. Y es exactamente tal cual. O sea, si es un particular, pues vamos a analizar el caso a fondo, por dónde puede ir, posibles variantes, bueno, todo lo que se necesite solucionar, pues en esa hora está visto, ¿no? Y si es un profesional, pues lo mismo, o casos, o lo que necesite. O sea, en ese momento yo me voy a poner a disposición de la necesidad de la persona que está ahí. Bien. Bueno, aquí os dejo el enlace, también lo he dejado en comentarios, luego lo pondré también en descripción del vídeo. La verdad que la consultoría está muy bien porque yo que hago también consultorías online, personalizadas, parece que no, porque ahora es online y tal, pero la cantidad de información que se puede llegar a recoger y a explicar a la persona y profundizar en el caso que es, es brutal porque realmente una hora da para mucho en ese sentido y se puede perfilar muchísimo los detalles del problema que hay y el profesional en este caso poder recomendar o poder ayudar a la persona a volver a meter un poco en el camino que mejor que no ha encontrado en ese momento. que genial el tema de la consulta, la verdad. Yo eso lo valoró un montón porque para mí el servicio personalizado no tiene, sinceramente, no tiene precio bajo el punto de vista. y humaniza mucho también porque al final, pues eso, un curso que está ahí en el que, bueno, sí hay soporte y tal y vamos a estar en contacto, pero este diálogo que podemos tener uno a uno siempre, siempre como dices, ayuda a bajar mucho a la realidad concreta. Sí. Vale, pues vamos a empezar. ¿Estás preparado para las preguntas? Estoy aquí, tengo agua para aburrir. Yo también, la tengo aquí al laízo. Vale, bueno, daos pues saludados a todas las personas que estáis por aquí. Ahora dice, ya tengo mis preguntas apuntadas para no olvidarme. Vale, desde Argentina, Andrea, bueno, hay un bollón de gente aquí. mogollón, mogollón, mogollón. Vale, mira, Andrea dice, ¿qué diferencia hay en el efecto, hay en el efecto entre Flores de Bach y los aceites? Ambas buscan un poquito el mismo espectro que es el trabajo a nivel más profundo, más emocional. Yo que trabajo con las dos cosas, para mí, es muy subjetivo, o sea, tampoco deis demasiado valor a estas palabras porque, bueno, pues no lo tienen, pero para mí las Flores de Bach trabajan en planos más sutiles, en planos más sutiles. Sin embargo, los aceites esenciales impactan directamente en las emociones, directamente. Entonces, para mí no son contradictorias, de hecho, a veces las uso juntas, no sé, en algunos casos estoy trabajando con aceites esenciales de manera, eso, más directa y con Flores de Bach también. Pero vamos, son complementarias, son complementarias. A mí me parecen dos alternativas muy interesantes. Además que el proceso de integración por parte del perro también es diferente porque las Flores de Bach son tomadas y las aceites son, es algo que es olfativo, con lo cual también el proceso a nivel central y el procesamiento también varían una cosa de la otra. Sí, 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 tal cual, tal cual. Vale, vamos a ver más, a ver, Guadalupe, a mí me gustaría saber, vamos a ver, si se le ofrecen los aromas uno por uno pero con algún tiempo de espera entre uno y otro, otras otros, sin esperar. Sí, vamos a ver, hay que esperar el tiempo justo, o sea, en lo que tardas en encerrar el frasco y abrir el siguiente, no hace falta hacer un descanso ni nada de eso. No, no, ahí la sesión puede ir muy fluida. En el momento que vemos que un aceite se descarta, cerramos por el siguiente. Este lo ha, ha tenido una mínima reacción. Yo suelo tomar nota porque tengo al final en la cabeza un montón de historias y claro, si vamos a estar utilizando tres, cuatro, cinco aceites esenciales, seis, ocho, diez, a medida que subimos, claro, al final, con este reaccionó, pero fue el que era mucho o el que era poco, es un lío. No, 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 es un lío. Entonces yo siempre voy haciendo anotaciones, entonces lo que tardo en hacer la anotación y pasar al siguiente. Ajá. Perfecto. Ana. Uy, la Ana. ¿Qué peligro tiene Ana porque dice, primera pregunta. O sea, Ana tiene una libreta entera de preguntas. Vale, dice, bueno, también la lees, si en el etiquetado en el etiquetado de un aceite esencial de, por ejemplo, lavanda, te pone que contiene ceraniol, además del inanolimolén, bueno, los nombres los dices tú, ¿estaríamos hablando de un aceite adulterado? No necesariamente, o sea, te está hablando de la composición molecular. Realmente, los aceites esenciales están compuestos de múltiples moléculas, lo que pasa es que las tienen en diferentes proporciones, entonces, el que tengan varias no necesariamente es señal de que está adulterado. la lavanda, por ejemplo, se suele adulterar mucho envasando no lavanda, sino lavandín. Sí, que también se ha escuchado mucho el tema del lavandín y que no es exactamente lo mismo que la lavanda. No, es como una marca blanca de la lavanda. Es el hacendado. Sí, de hecho, está a mitad de precio, entonces, al final, te están vendiendo por 15 euros algo que vale 7, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta en el etiquetado? Exactamente, para que sepamos qué es... Etiquetado, lo más importante, exacto, lo más importante es como, bueno, algunas claves, ¿no? Para descubrir un aceite esencial de calidad. Más allá de las marcas, para mí no me gusta hablar de marcas y no porque no quiera comprometerme, porque, de hecho, no me pasaría nada, sino porque no es lo más importante realmente, sino qué es lo que hay detrás, porque además las marcas pueden variar y en cada país son unas distintas y pueden tener lotes diferentes. Entonces, lo más importante es, lo primero, frasco de vidrio oscuro. Aceites esenciales que vengan en plástico o no son aceites esenciales o son basura, porque el aceite esencial ataca los plásticos, entonces, lo que hay ahí no puede ser de calidad y si tuvo alguna calidad, pues en el momento que lo tenemos unos dos ya en nuestras manos lo ha perdido, ¿vale? Entonces, vidrio oscuro. El color del cristal da lo mismo, ya va un poquito también en la estética de la marca, ¿no? Puede ser de color ocre, es lo más común, pero también los hay de color azul, verde, da igual, ¿no? Pero vidrio y oscuro. Segunda cosa tiene que venir el nombre común, pero también el nombre botánico, porque a veces el botánico nos está diciendo que es una planta distinta a la que pensamos que es. Por ejemplo, hubo una polémica muy graciosa en el mundo de la detección, tú que has estado por allá trabajando en esto, con la salvia, sabes que en deportivo se utiliza mucho la salvia para detectar. Entonces, hubo alguien que empezó a difundir la idea de que la salvia es abortiva. Entonces, claro, que al ser abortiva, pues que no se pudiera utilizar con perras gestantes que están compitiendo en deportivo y tal, 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 tal. Bueno, lo primero es que aunque hay un botánico de salvia que sí que tiene un efecto hormonal, que bueno, es abortivo, pues bueno, todo lo que es hormonal, cuando ya el tema hormonal está pues muy tocado en un proceso de gestación, pues bueno, a lo mejor en último extremo puede ser, pero desde luego que por vía olfativa ni de lejos, ni de lejos, o sea, tendría que ser por vía interna, o sea, a nivel ingerido y con unas cantidades importantes, pero bueno, démoslo por válido, que podría ser abortiva, pero es que la salvia de la que estábamos hablando es la salvia esclarea, la salvia que se utiliza en detección es la salvia lavandulifolia, que como mucho es descongestionante. Con lo cual va a ver coña. Tremendo. Entonces, claro, manejar el, más allá de la anécdota, más allá de la anécdota, manejar el botánico, nos está permitiendo acertar en lo que cogemos. Salvia son las dos, es el nombre común, es el nombre común, pero no tiene nada que ver las propiedades de la salvia, la lavandulifolia de la salvia esclarea. Por lo tanto, la segunda cosa que tiene que aparecer es el nombre común y el botánico. Y luego viene bien que aparezcan otras cosas, el quimiotipo, por ejemplo, que es una palabra como muy técnica que define cuando, pasa que no suceden todas las plantas. Cuando algunas plantas aromáticas se plantan en biotopos distintos, es decir, que las horas de sol que reciben, la pulviometría, las lluvias, la proximidad al mar, si está hacia el norte, hacia el sur, bueno, en fin, todas estas cosas, cuando son distintas, generan composiciones moleculares del aceite esencial diferentes también. O sea, es la misma planta, en este caso no estamos hablando de dos botánicos distintos, estamos hablando del mismo botánico, pero que por las condiciones bioclimáticas en las que ha crecido la planta, el aceite esencial que ha generado desarrolla propiedades moleculares, o sea, composiciones moleculares distintas y por tanto propiedades también diferentes. O sea, es como si fueran dos aceites esenciales distintos. Bueno, pues en ese caso sí que es necesario que nos digan el quimiotipo. Peligro. Quimiotipo es una palabra que suena guay, suena como a técnico, a científico, a que mola, ¿no? A que no me vas a entender cuando te digo qué es un quimiotipo porque soy guay y sé mucho. Yo que hoy vas a trabajar técnico. Me pasa igual. A mí me pasa igual. Entonces, algunas firmas para dar como un barniz de calidad o un barniz de ciencia o de laboratorio al aceite esencial, ahora ponen quimiotipo a todo. Entonces, incluso lo tienen como marketing, ¿no? Como lenguaje de marketing. Son aceites esenciales, todos nuestros aceites esenciales son quimiotipados. Pues si es que al final no son tantos los que necesitan el quimiotipo porque realmente marcan diferencias, ¿no? O sea, de los más comunes, romeros y tomillos, esos sí, esos sí que necesitamos el quimiotipo pero son muy diferentes, ¿no? Con albahaca también puede pasar, pero poco más, poco más realmente. eso que nos quimiotipen la lavanda, por ejemplo, pues es que no nos dice nada porque no aporta ninguna información. Entonces, bueno, fundamentalmente esto, vidrio, que venga bien escrito el botánico, que venga la parte de la planta donde se ha extraído porque eso también es significativo y que si se necesita que venga el quimiotipo. Con esto, o sea, encontrando aceites esenciales así, bueno, nos pueden dar gato por libre, al primero a mí, al primero a mí, pero ya lo estamos poniendo un poquito más complicado. Ajá, vale. Ya, la una curiosidad, ¿has dicho dos tipos de lavanda? De salvia. No, después has comentado, cuando has hablado de la lavanda, has hablado de dos nombres botánicos. Ah, no, hablé del lavandín, de la lavanda, bueno, hay varias lavandas también, la lavanda es, bueno, tiene primas, tiene primas como una familia numerosa, pues está la angustifolia, la oficina. Si el nombre botánico tuviera la lavanda. Sí, ahí realmente no hay tanto, no hay tanta diferencia entre una, luego también tienen nombres comerciales muy chulos, hay Terpani, por ejemplo, hay una que le llaman lavanda Sevilla, que suena como muy guay, ¿no? Muy español. Claro, suena, sí, sí, le falta la peineta. Entonces, siempre, además es chulísima, es chulísima, ¿no? Hay otra marca, Osadi, por ejemplo, tiene una lavanda que llaman lavanda Highland, también es finísima. Bueno, los nombres comerciales son súper guays, a mí me gustan mucho, ¿no? Bueno, pues están muy bien puestos, ¿no? Pero en el caso de las lavandas, utilizar distintos tipos de lavandas no genera tanta diferencia como si, por ejemplo, las salvias. Las salvias, si no tienen nada que ver, como digo, la lavandolifolia con el amar o con la esclarea, ¿no? O con la oficinalis. La oficinalis, de hecho, la salvia oficinalis, que es una tercera salvia, en muchas firmas no las venden a particulares, solo se venden a profesionales. Ajá. Bueno, también tiene un nivel de generación hormonal alto y por eso se vigila un poco. Bueno, son ya cosas más técnicas. Guadalupe, ¿qué opinas de la aromatenapia de Jus? No sé qué es. Just Living, me imagino. Me supongo. Si es Just Living, no me gusta mucho. No me gusta mucho. O sea, no me gusta mucho, la verdad es que los, vamos a ver, no me gusta, los aceites esenciales de Just Living, si es por los que me estás preguntando, yo no los he probado. O sea, no puedo valorar la calidad. No puedo valorar la calidad. Pero no me gusta mucho el modelo de negocio. Modelo de negocio. O sea, hay muchas, muchas, hay algunas firmas entre las que está esta que, o sea, tiene un modelo de negocio como muy multinivel y un poquito, bueno, un poquito no, o sea, bastante agresivo, con recomendaciones peligrosas, un rollo no pasa nada, esto te tomas diluidas en agua tantas gotas al día como necesites de este aceite esencial, y te las bebes tranquilamente y no sé qué. Pero en cuanto a la calidad del producto, no lo aconsejas. En cuanto a la calidad no lo puedo valorar porque no la conozco. Otras que funcionan parecido sí y son, de hecho, en foros un poquito más técnicos que hay gente que se dedica a hacer ya investigaciones en laboratorio para ver realmente la calidad de los ácites esenciales con cromatografía, bueno, con rollos técnicos. Al final están viendo que sí que hay pequeñas adulteraciones o incluso cambiazos, ¿no? Pues eso, de lavandas por lavandín o de inciensos por cualquier otra cosa que no lo son, sí. A mí me gustan más siempre tender a firmas que podamos encontrar en el territorio donde estemos y que sean casas no demasiado grandes, casas no demasiado grandes, que sí que nos den cierta garantía y estas que son tan grandes que son ya casi multinacionales a mí me me generan cierta sospecha, bueno, por el modo de lo negocio desde luego y luego también por la propia calidad de las que sí he probado, ya digo que ahí no lo puedo hablar. Vale. Mira, Andrea pregunta si yo por ejemplo deseo presentarle la lavanda a mi perro para que le provoque relajación, él lo elige, lo tengo que hacer como un tratamiento, en ese caso ¿cómo sé cuándo lo suspendo? Me interesa saber si tiene efecto en el tiempo, hoy hay que seguir haciéndolo de o supongo que será hoy, o hay que seguir haciéndolo de vez en cuando y aquí viene esa siguiente, si le ponemos el aceite en el cartón como vos decís, donde ellos descansan no lo estamos invadiendo como vos decís en el seminario, me quedó la duda. ¿Me puedes pasar la pregunta anterior, Mónica? La primera, si es que esta, la que te acabo de poner es la... Vale, solo una pequeña precisión, solo una precisión, por la mecánica del sistema, que es una cuestión de matiz. Cuando nosotros le ofrecemos un aceite sencer a un perro, es cierto que se lo ofrecemos con un objetivo, con un objetivo, o sea, con una intención, en este caso puede ser la relajación, pero no realmente para que se la provoque, sino preguntándole, ¿esto es lo que necesitas? A lo mejor es como muy... A lo mejor es como muy romántica, ¿no? Esta idea, pero... Pero... Sí que... A mí me ha costado mucho esto, o sea, de construir esta autoridad del ser humano con el resto de las especies... Eso es lo que necesitas porque lo digo yo y punto. Sí. Entonces, tú te tienes que relajar porque es lo que te conviene. Entonces, por eso yo te doy esto que es para relajarte. Entonces, bueno, sé que probablemente ni siquiera Andrea va por este camino, ¿vale? O sea, entiendo que lo que está diciendo es otra cosa, pero... A mí me ha costado mucho acostumbrarme a esto. Entonces, para mí, ofrecer un aceite esencial realmente no es... Yo quiero conseguir esto, por lo tanto, voy a ver qué utilizo para tal, ¿no? O sea, para mí es... Bueno, yo creo que esto que estás viviendo en este desequilibrio porque está provocando este problema de comportamiento, de conducta, yo creo que esto te puede ayudar. ¿Esto te ayuda? Entre todo esto, ¿cuál es lo que más? Para mí esa es la clave, ¿no? Que es... A lo mejor es un tema de matiz, pero tiene mucho... O al menos para mí tiene mucha profundidad, ¿no? Simplemente por eso. En cuanto a lo que tiene que durar el tratamiento cuando se suspende o demás, lo va a decir el propio perro, lo va a decir a él. O sea, por ejemplo, en el caso que después decía que se deje en su lugar de descanso, casi es una tira de cartón, el perro tiene mucha libertad, incluso aunque estuviese en un transportín, digamos, que yo qué sé, que puede estar durante un tiempo, yo qué sé, en un viaje o en casa, a lo mejor, que alguien lo tiene ahí, incluso aunque esté en un transportín, esté la tira de cartón pegada ahí en la puerta, en la puerta que tiene así como de rejilla, tiene la oportunidad de poderse acercar, oler y alejarse y que el olor no le invada, no le invada. Aunque esté en un espacio, como digo, tan, tan, tan reducido como puede ser un transportín. Cosa que no conseguimos con nebulizadores o con otro tipo de historias como veíamos antes. Por eso, lo vamos a ver, en cuanto a que sea invasivo, al menos por la experiencia es lo más respetuoso que yo he encontrado hasta ahora, utilizar la tira de cartón, un trozo de tela, bueno, lo que sea, una gotita, una, no hace falta echar el frasco entero, una gota. Y por otro lado, cuándo ver, cuándo se suspende, eso nos lo va a cantar también el perro. Si vemos que en los primeros días que hemos empezado a trabajar con él, con los juegos de olfato, con la identificación y demás, cuando el perro está más o menos libre, va al aceite esencial, vuelve, va, vuelve, bueno, tiene cierta interacción, bueno, pues estamos viendo que ahí hay algo que está trabajando. Vamos a ver que llega un momento en el que ya no tiene ninguna interacción, ninguna, con el aceite esencial. Digo que no tiene, o sea, que los perros no tienen cortesía con esto, no se cortan. Bueno, pues vemos que esto ya no está causando ningún infarto y por lo tanto pasa. Pues bueno, ya sabemos que el trabajo que tenía que hacer ese aceite esencial ya está hecho, ya está hecho. Sería el momento de valorar si necesita otro y si vemos que sí, porque hay cosas que todavía están en desequilibrio, pues deberíamos de preguntarle cuál. Vale, y en el caso de que no haya desequilibrio, sino lo que te comentaba antes, de utilizarlo como una sustancia más a nivel de juego de olfato, de trabajo de olfato, porque igual que en la vida real al perro se le entrena con olores de explosivos o de drogas, que no tiene que ser nada agradables para el perro, pero que al final lo tienen que buscar y marcar, el hecho de que aunque no necesite la lavada en este caso, pues sea una sustancia que sea fácil, que sea muy asequible y fácil de recordar a la gente o la salvia o lo que sea, independientemente de eso, de que no se necesite una rehabilitación aparte, o sea, que el perro no tenga que escogerla o no escogerla, apartar o no apartarse, igualmente se puede usar como sustancia a detectar que indirectamente también le va a hacer un trabajo aunque él no lo haya marcado como que lo necesita. Sí, en ese caso no hay ningún problema, quiero decir que nunca, salvo que se utilicen mal, salvo que se utilicen mal, nunca va a hacer daño un aceite esencial, digo, salvo que se use mal, por vía olfativa es muy difícil hacer daño a un perro con un aceite esencial, ¿no? Entonces, esta mecánica está estupenda porque bueno, pues a todos, que si ahora mismo, ahora mismo nos pusiésemos una bañera con agua calentita y echásemos unos aceites esenciales, en agua no se pueden diluir, pero os doy un truco y es en leche en polvo, unos aceites esenciales y ahí nos colocamos una bañera estupenda, relajante, aunque no hayamos tenido un día estresante, lo vamos a agradecer, lo vamos a agradecer. Entonces, no vamos a hacer mal, aunque no lo se necesite, no vamos a hacer mal. Pero claro, ahí ya no estamos hablando de un proceso eso rehabilitador o terapéutico y estamos hablando de, bueno, pues es un juego. En vez de ponerse una sustancia o que guste comida, pues que busque una necesidad que a más a más de tener que buscarla, a más a más haga ese trabajo indirecto, lo necesite o no lo necesite. Al final, el relax va bien, se necesita o no se necesite, casi que a todos, incluidos nosotros. Claro, y ahí la cuadratura del ciclo sería, si queremos trabajar algo, pues que ese aceite esencial fuese el que el perro hubiese expuesto. Claro, la guinda que nos iría. Eso ya sería cuadrar el círculo, claro, pero no siempre, es decir, seguro que los perros con los que estás trabajando, no todos necesitan un proceso rehabilitador, o sea, a veces simplemente lo que necesitan es un momento de esparcirse, de, pues eso, de jugar, de jugar y sin más objetivo que jugar. Entonces, en ese caso, perfectamente. Guay. Juanja dice, ¿podrías recomendarnos, a ver si lo pongo, ¿podrías recomendarnos algunas, mirad, marcas, de aceites esenciales, como quieras, si quieres tener alguna marca y si no quieres comprometerte? Mira, yo os decía que lo más importante no son las marcas, yo no tengo ningún problema, yo en las marcas que conozco aquí en España, porque no sé si Juanja es de aquí o no, yo trabajo sobre todo, sobre todo, con más también, pero a mí me gustan por este orden, Osadi, Essenti Alaroms y Terpenic. Esas tres me gustan. Luego hay aceites esenciales que me gustan más de unas que de otras y tal, otros aceites esenciales que me encantan, que me encantan, que no son ninguna de estas tres, pero en esas tres a mí me dan ciertas garantías aquí en España. Pero digo que no es lo más importante, y no es porque no quiera comprometerme, es que para mí de verdad no es lo más importante. Vale, perfecto. Andrea, esta es la otra parte de la pregunta, si le ponemos el aceite de cartón, como vos decís, donde ellos descansan, no lo estamos invadiendo. Bueno, esto ya ha quedado por ventana la duda, Andrea, ya se ha comentado durante la entrevista. Guadalupe, si tengo tres perras, ¿puedo presentar los aromas a las tres juntas o cada una por separado? Ay, mía, esta es una pregunta guay que salió ayer también. La elección de los aceites esenciales la tienen que hacer cada una, cada una, porque... ¿Como cada una necesita una cosa diferente? En ese caso, yo, lo que, en ese caso tuvimos algo parecido varias veces y no da problemas el dejarles, yo qué sé, si están viviendo en el mismo sitio y comparten el mismo sitio, dejarles cartoncitos separados, cada una con el suyo. Si realmente lo necesitan, van a ir, van a ir, que a lo mejor no pase nada porque una vaya al de la otra o tal, de eso tampoco, lo que digo, no van a hacer daño, pero van a ir al que necesitan, van a ir al que necesitan. Pero eso sí, tiene que ser, cada una, o sea, que tendremos que tener tres cartoncitos, si son tres aceites esenciales distintos, si se escogen, yo qué sé, si dos de ellas escogen el mismo y uno a uno diferente, pues con tener dos cartones, no hace falta que sean tres necesariamente. Para tantos cartones como aceites esenciales hayan sido escogidos en la sesión. Bueno, vale, Laura, esta es más complicada, me dice, ¿podrías recomendarme aceites esenciales para Kim? Kim, bueno, yo conozco al perro, pero lo conozco de conocerlo de una tarde en el taller. Laura, es complicado recomendar de repente aceites porque se hace a modo global porque luego hay que, lo que él dice, el tema de los marcadores, de cómo reaccionan en diferentes situaciones para poder saber muy bien qué tipo de aceite le hace falta a Kim. Kim es un perro muy reactivo, muy reactivo por miedo, es muy visual, está trabajando el tema de olfato, incluso se va a probar también de trabajar con el Calming Cup para reducir el efecto visual y forzar al perro a la nariz porque es extremadamente visual, eso conlleva también que es extremadamente reactivo, ¿vale? Es reactivo y ha llegado a la agresión con esa reactividad, ¿vale? Con lo cual también se ha reforzado su recompensa mediante la agresión. Entonces, es un caso complicado y precisamente, Laura, por la complejidad del caso, yo no me... Diego, tu día, así ahora por lo que es, pero es que lo creo que... Claro, en este caso para mí ya no es porque sea un caso complejo, o sea, daría igual a un caso súper simple, o sea, yo no puedo recomendar aceites esenciales porque es el propio perro el que no tiene que decir, o sea, al final, necesitaríamos, eso sí, necesitaríamos primero tener los indicadores más o menos claros, pero luego es que hasta ahí es hasta donde podemos hacer nosotros, luego es el propio perro quien tiene que, entre las variables que le presentemos, escoger. Y aquí ya comprará a menos esos seis que recomiendas y que el perro decida cuál necesita en ese momento, durante esa primera temporada. Sí. Y entonces, trabajar, Laura, ya que trabajar el olfato como lo estás haciendo, pero además de que pueda estar el aceite esencial en el cartón y tal, aprovechar los ejercicios de búsqueda con esa sustancia, con ese aceite que él te está diciendo que necesita, ¿no? Podría ser trabajarlo de manera doble, ¿no? Esa sería la clave, claro. Pues, Laura, va a tener que coger al menos los seis y luego ya el tema de, evidentemente, si pudieras entrar en el curso ya sería lo más, pero... África, ¿los recomendados como relajantes en el seminario los provoca letargo o simplemente les rebajan? Vamos a ver, bueno, ninguno de los dos, ni la lavanda ni el vetiver, que eran los dos que recomiendo así como más relajantes, o sea, son hiper, mega, ultra sedantes, quiere decir que en algunos casos estaría bien dar a oler a un perro lavande y que parase quieto inmediatamente, ¿no? Cámate, hombre. Ya está, ya acabó el problema. No, o sea, no lo son. O sea, todos los aceites esenciales actuando de una manera más sutil, ¿no? O sea, son relajantes, sí, pero no van a llegar al letargo, ni mucho menos, ¿no? Y sí que es cierto que los dos funcionan, como decía, en planos bastante distintos, ¿no? O sea, la lavanda es como más genérico y, bueno, como una relajación más amplia y el vetiver sobre todo funciona cuando hay temas como de arraigo, ¿no? O sea, como de mucha dispersión. Mucha dispersión. Vale. Andrea comenta otra vez lo de la empresa Jazz, ya lo hemos comentado. Hola, Esther. Andrea, otra vez, ¿escuchaste hablar de las feromonas? Sí, bueno, las feromonas se utilizan bastante a veces también en el tema de ansiedad por separación y todo esto. ¿Qué opinas tú, Diego, del tema de las feromonas? No tengo autoridad para esto, la verdad es que no he trabajado mucho con ellas, sobre todo mi trabajo está en este campo más de los aceites esenciales. si al final pueden provocar reacciones similas a los aceites esenciales, guay, pero ya te digo, no tengo experiencia. Sí, al final las feromonas son estas, bueno, se ha recogido la simulación de las feromonas que se agrega a la madre a la hora de amamantar. Entonces, bueno, sí que sé que hay perros que les funciona muy bien y hay perros que es neutro total y en un porcentaje muy bajito puede llegar, en algunos casos se ha visto que la reacción ha sido mucho peor, pero en los casos mínimos, 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 o bien no hacen nada o bien les funcionan muy bien. Entonces, me digo, de todo lo que sea natural que pueda ayudar al perro y no sea problema para él de toxicidad ni químico ni nada, pues está bien probado porque si funciona bien, claro, sí, 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 probarlo y punto y ya está. Juanca dice, Andera, vale, yo voy a hacer un homenaje o no te vas a hacer mejor el tema de la cama, digamos, vale, aquí ellos mismos se van respondiendo. Paola, en perros geriátricos suelo usar cítricos para reanimarlos, ¿qué me recomiendas? Pues mira, la respuesta es la misma, lo que seleccionen. O sea, siempre... Es como una respuesta tipo, lo que te diga el perro. Claro, claro, o sea, parece que es como como el mantra porque no quisiera responder, pero es que en verdad es así. Realmente la clave de esta propuesta es que es el propio perro quien sabe lo que necesita, por lo tanto, nosotros lo que hacemos es ponerle a su disposición diferentes variables para que él escoja la que mejor le conviene, la que más le conviene, ¿no? Entonces, es que esa es la mejor respuesta que puedo dar, realmente, ¿no? Más allá de que sean cítricos o no cítricos y tal, a mí, bueno, me gusta muchísimo trabajar con cítricos, pero bueno, a lo mejor necesita otra cosa. Entonces, ¿por qué negársela? Lo que busca ya es eso, es reanimar o activar a un perro ya senior. Claro, claro, claro. Hay, bueno, cítricos que cumplen esa función, hay mogollón, quiere decir que la bergamota funciona muy bien para eso, ¿no? Que era uno de los que recomendaba antes. La naranja es más relajante que activador, por ejemplo, está más en el plano de la lavanda, casi, ¿no? El limón ayuda a concentrar, la mandarina genera muy buen rollo. ¿Sí? Sí, la mandarina, de hecho, a veces hay aromatólogos que, claro, que saben de esto, que antes de empezar sus sesiones rocían de mandarina el ambiente para antes de que entre la gente y eso genera un inicio de buen rollo en la sesión. ¡Qué bueno! ¡Ay, he descubierto un truco! Guay, Viviana dice llegué, qué buenas preguntas, Mónica, yo quería hacer, pues mira, ya las he hecho por ti, Viviana. Pili, hola a todos. Vale, Pili dice ¿y el bergamota y el cardomomo estos activan? Sí, sí, esos son más para elevar el ánimo, la bergamota en un tiempo mayor, o sea, es un poco como lo de la lavanda y el vetivero, como el limón y la menta, O sea, la lavanda, perdón, la bergamota es como una activación mayor y más útil pero sostenida en el tiempo y el cardamomo como si te meten un pellizco, o sea, que enseguida te pones así activo pero también dura menos, también dura menos. Ajá, hostia, es todo un mundo, ¿eh? Ay, sí, sí, además es súper entretenido, es muy divertido. Andrea dice, a subir los vídeos después si eligen un aceite sería interesante. Bueno, vosotros exponerlo y a ver qué, a ver qué, qué dicen los perros. Hola Silvi, interesante tema, dice Andrea, dice, ¿a qué llamas sesión el momento que elige el aceite? Claro, sí, yo llamas sesión al momento en el que estoy interactuando con el perro, sí, 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 André, ¿en el caso de ponerle en el juguete se lo damos varias veces por día? En el caso del juguete, la verdad es que es un tema que recomiendo bastante pero también me genera ciertas dudas y de hecho siempre las comento. Si es un juguete de tela, es cierto que se puede echar el aceite esencial ahí y se impregna en el juguete, entonces, claro, en el propio juego, yo qué sé, en un juego de se lo tiramos, lo trae, hacemos un poquito de tira floja, lo soltamos, que vaya con él, bueno, que haga el transporte, todo esto, ¿no? O sea, en todo esto, claro, mientras juega, el propio perro va a estar interactuando con el aceite esencial y eso está fenomenal. El problema, el único problema que yo le veo a esto es si, si, yo qué sé, vamos a estar mucho tiempo con esto, vamos a andar echando ahí un aceite esencial al día siguiente otro y no sé qué porque al final termina como muy enguarrado eso de aceites esenciales, ¿no? Ese sería el problema, o sea, que eso está bien, pero si vamos a estar durante poco tiempo, durante pocos días utilizando este método para, o esta vía para que el perro interactúe con el aceite esencial y entre medias le da tiempo al juguete a perder un poquito el olor del aceite esencial. Claro, eso sería en el caso de que probara con varios, en el caso de que fuera con uno solo porque ya ha decidido el perro que es ese, pero el tema es, si es un juguete, estamos hablando de que se lo mete en la boca. Sí, pero si es una gota y está impregnada en el juguete, no pasa nada. O sea, el problema de los aceites esenciales ingeridos es cuando realmente lo son, es decir, cuando echamos varias gotas en el agua para que lo beba o lo aplicamos en cápsulas para que se puedan tomar y tal, ¿no? En ese caso, se puede hacer, pero lo desaconsejo porque detrás tiene que haber alguien que haga un seguimiento muy severo. Si los aceites esenciales son sustancias muy potentes y que el organismo tiene que eliminar, entonces estamos sobrecargando el hígado, estamos sobrecargando los riñones y si no hay un profesional detrás que vaya midiendo que eso está bien, que vea que no interactúa con otras medicaciones que puede tomar el perro o con otras cosas que está haciendo, pues podemos a la larga generar daños importantes a nivel hepático o a nivel renal, aquí en el nivel que tenemos aquí, señores, nos centramos en la nariz y punto. Exacto, exacto, nariz. Nariz. Viviana, después de que elige ¿se le puede poner en el préstalo collar o es demasiado invasivo también porque siempre lo lleva encima? Depende del tiempo, yo no lo suelo recomendar precisamente por eso, no lo suelo recomendar. O sea, a mí me gusta mucho más trabajar dando la libertad al perro de ir y de salir que ponérselo encima. Si es el collar y solo le ponemos el collar para salir de paseo, por ejemplo, bueno, pues tiene un pase porque va a estar un rato con él, no va a estar todo el día, pero si, por ejemplo, fuese un collar que lleva las 24 horas al día, yo no lo vería. ¿Por qué no le permitimos? Esto es el collar, de a lo mejor un collar pues de tela y que le pongamos una o dos gotitas porque dice que en el exterior quizás hay que ponerle en vez de una gota quizás o más repetido. Claro, en casos de perros reactivos sobre todo, ¿nos puede ayudar a que el perro gestione mejor las situaciones que le sobrepasan? El hecho de que lleve consigo en la calle, en el entorno donde él reacciona, porque a lo mejor en casa está perfecto y no tiene ningún problema, el problema es en la calle. ¿Eso nos puede ayudar a trabajar con el perro? Ahí, yo prefiero siempre trabajar esa situación, o sea, trabajar con los aceites esenciales antes, simular las situaciones sin aceites esenciales, simularlas y tras la simulación volver a trabajar con los aceites esenciales, porque si no, a lo mejor lo que estamos consiguiendo es hacer una asociación. Entonces, ya sería algo más complicado, ¿no? O sea, realmente el aceite esencial si hay una asociación. Pero bueno, si sabemos que nuestro perro sin aceite reacciona, el momento en que le ponemos el aceite vemos que el perro quizá no es que deje de reaccionar, si que a lo mejor le cuesta menos gestionar esa situación, también puede ser un punto que le ayuda en ese sentido, ¿no? Exacto, ahí ya estamos en un punto en el que no estamos ya partiendo de cero, o sea, ya hay un trabajo previo y ya como que estamos, pues eso, prácticamente ya en el momento de la simulación, ¿no? Ahí ya sé que se podría introducir, pero así de primeras yo no lo haría porque al final lo que podemos estar haciendo es que el perro establezca una asociación entre el estímulo negativo y el aceite esencial que lo, que está oliendo en ese momento, ¿sí? Entonces, sí que habría, habría que hacer un trabajo previo con los aceites esenciales y luego sí, luego si, si vemos que de esa manera está más relajado y ya lo hemos sometido a pequeñas simulaciones de esa situación y ha respondido bien, entonces sí. Claro, es que es eso, tiene esta doble edad vara de medir en el sentido de puede que efectivamente el perro cuando le pongas el aceite se calme o puede efectivamente asociar este nuevo olor a la mala experiencia que acaba de tener. Con lo cual, por eso siempre trabajo en casa también. Claro, por eso siempre yo creo que la exposición gradual y el ir modulando esto de manera gradual en simulaciones, claro, o sea, en reproducciones de la situación tiene que venir antes, ¿no? Porque si no, si lo hacemos ahí al mismo tiempo ponemos ese riesgo. Claro. Vale, Olad, dice, ¿dónde se pueden comprar los aceites esenciales puros? Vale, esto es, bueno, relativamente sencillo, herbolarios, tiendas de productos naturales y también internet, o sea, Amazon tiene aceites esenciales de buena calidad también. Ajá, vale. Arumi, dice ahora, una pregunta, Diego, ¿harás otro seminario a una amistad le ha interesado y ya no pudo inscribirse a este que acaba de pasar? Pues la verdad es que no sé cuándo, no sé cuándo, porque ahora la prioridad ya es atender a la gente que está, claro, ya entrando en el curso y que ya está, bueno, pues empezando ahí haciendo preguntas y tal, entonces, como os dije ayer, yo desde... Porque ese curso, Diego, se abre, se cierra y hasta dentro de bastantes meses no lo volverás a abrir otra vez. Claro, y además es que es verdad, es que no tengo ni idea de cuándo lo voy a volver a abrir, o sea, todo depende de cómo vaya el ritmo del grupo que comience, porque ahora mi principal prioridad es atenderlos a ellos, entonces hasta que empiecen a rodar y que, bueno, pues se descienda el volumen de atención, de preguntas, de correos y tal, no lo voy a volver a abrir, entonces eso puede pasar en unos días, en unos meses o en un año, o sea, no tengo ni idea, no tengo plazo. Vale. Arumi, le puedes comentar a tu amistad si quieres que entre en el curso, además ahora tiene lo de la tutoría, lo de la consultoría y vale la pena para que le exponga el caso personal. Claro. ¿Vale? Así lo podríamos enfocar mucho, claro. Claro, mucho más personalizado. Viviana, respondí a mi pregunta, vale, gracias Juanja, a ver, ¿hay que acompañar los aceites con rutinas de entrenamiento o el propio aceite en sí ayuda al perro a gestionar por sí mismo? Sí, algo de eso comentábamos antes, que es decir que por sí solos los aceites esenciales funcionan, pero a mí a mí me parece insuficiente dependiendo del tipo de conflicto al que vamos a abordar. O sea, siempre, siempre sumados a pautas de entrenamiento, a rutinas, a, bueno, a cierto orden y cierta estructura del comportamiento van a multiplicarse. O sea, los efectos del aceite esencial se van a multiplicar y los efectos de ese entrenamiento también se van a multiplicar. Pero por sí solos funcionan, pero digo, o sea, a mí siempre me ha gustado más comprenderlos así, que podemos así. No me gustan los resultados mágicos, esto funciona así solo, no, yo creo que funciona mucho más. No, yo creo que nada funciona, nada funciona solo. O sea, no hay recetas milagrosas. No, desgraciadamente no. No, ojalá. Lucila, ahora Bruce ha elegido el de Ciprés, Jazmín no lo acepta, es muy nervioso y siempre sale ladrando y muy excitado. Está con una educadora en positivo. ¿Qué sería, Diego, en este caso, Jazmín, qué sería y Ciprés, qué sería? Jazmín conecta mucho, como decía antes, con lo que es la estructura familiar, ¿no? En el caso de los perros como las improntas, las primeras rutinas que el núcleo de eso, de mamá cachorros, generan, ¿no? Entonces, si no lo acepta, pues bueno, en principio ahí no está el problema. El Ciprés generalmente suele ser una conexión bastante como de potencia, que es decir, como que necesitaría cierta estructura, cierta estructura. El Ciprés es un árbol como muy vertical, a veces la forma de los árboles a mí me ayuda a establecer ciertas analogías, ¿no? Con el funcionamiento del... Pero además no es casual en la naturaleza. No, desde luego que no, desde luego que no. Entonces, es eso, como muy vertical, como muy ordenado, nada se sale, nada se sale de lo establecido, eso es como muy de rigor, ¿no? Entonces, bueno, el que sea nervioso, el que siempre sale ladrando, muy excitado y tal, y que escoja el Ciprés, pues bueno, tiene sentido. Tiene sentido. Ajá, guay. Carmen, lo que no acabo de entender es el método de uso, es decir, ¿en qué momento se debe utilizar? Ejemplo, en el caso de ansiedad, ¿se debería de utilizar cuando se inicie el periodo evitando llegar a la zona roja? Claro, no siempre. Cuando se llega a las zonas rojas, lo único que se puede hacer es intentar salir de ahí, de esa zona, porque nada que se emplee ahí en ese momento es útil. Quiero decir, que si tenemos un perro que se enfrenta al del vecino cuando se encuentran, pues el peor momento para utilizar los hábitos esenciales es cuando va a suceder eso. No, además que una vez está enfrascado ya ni te escucha, ni huele, ni nada por el estilo. Nada, nada, ahí es inviable. O sea, siempre, si nosotros hemos determinado o hemos encontrado ese problema que queremos abordar, en un momento de tranquilidad, es cuando tenemos que irlo trabajando, irlo trabajando, para intentar aplazar cada vez más el espacio que hay entre la normalidad y la zona roja. Claro, y siempre, procurar siempre evitar las zonas rojas. Hay que anticiparnos y ayudar al perro que gestione y en zonas rojas es imposible que gestione. Andrea, me gustaría saber cómo incorporar en el juego de olfato el aceite, como decías vos, cómo incorporar en el juego de olfato, pues que busque la sustancia. Nuevamente, lo más global que se está haciendo hoy día es que el perro busque comida. Ya sabéis que yo no soy muy partidario de que busquen comida, sino que busquen algo en concreto y en este caso el aceite que le elija. Lo que vas a hacer, Andrea, es ponerle esos aceites que tengas, que los que te recomienda Diego, el que Toby seleccione, pues es el que tú usas como sustancia a la hora de que el perro busque, o sea, que en vez de que busque comida, que busque ese aceite que Toby ha elegido en ese momento. Y ya está, ¿no? Sí, sí, por ahí iría, por ahí iría. Eso sería un tipo de juego, luego, claro, si juegos hay muchos, yo te hablo de juego más enfocado al tema de nariz y más detección. A ver, Silvia, un ejemplo, ¿la ayuda es en el coche cuando se acercan desconocidos que a CITIS le ofreces antes de que se monte o dentro del coche? Ahí yo intentaría, en este caso, intentaría trabajar dentro del coche pero sin que se acerquen desconocidos, o sea, intentando hacer esa sesión en el lugar donde sucede el conflicto pero sin que el conflicto surja para no estropear la sesión, para que no haya una asociación negativa del estímulo que provoca esa reacción y lo que estamos haciendo. Entonces yo intentaría, bueno, realmente no es positivizar el coche porque el problema no es el coche sino la gente que se acerca, ¿no? Pero intentaría trabajar ahí. Y lo mismo, ¿qué aceites? Pues los que el perro vaya pidiendo. Vale, pero en este caso, Diego, ¿no sería más y casi lo mismo que hemos hablado de lo del perro reactivo? Es decir, aunque hagamos un trabajo previo en el coche con el aceite que el perro haya elegido y se haya acostumbrado a él y esté más relajado, si en el momento de ver a la persona reacciona de nuevo y reacciona de forma fuerte, ¿no habría peligro igualmente de que asocie eso con el nuevo aroma del coche? Claro, ahí sería el mismo proceso que antes. Yo primero intentaría trabajarlo en ese ambiente sin estímulos e ir introduciendo el estímulo de manera gradual e ir acercando el aceite esencial y el estímulo de manera gradual. Sí, sí, para mí es el mismo proceso que antes. Esperanza, mi perro es serio, 11 años, es podenco y cada vez más decaído. Ahí me encantan los podencos. Vamos a ir a la pregunta porque no sé aquí la pregunta porque en este caso te diría, Diego, supongo que el que el perro elija, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Vale, ahora nos vamos a quitar de la pantalla porque Ana tiene un libro aquí. Hola. Segunda pregunta, en la situación de miedo en la consulta del veterinario lo recomendable sería llevarse la colección de aceites al veterinario y hacer el ritual de selección en la propia consulta o aprovechar en mi caso con uno de ellos que el perro tiene la misma reacción o muy similar en casa a la hora de aplicar en la medicación o otras para el oído por ejemplo y llevarme el que el perro haya seleccionado en casa para ese momento en cambio con el otro perro la última visita veterinaria fue muy traumática para él nunca antes había tenido problemas y en ese caso igual lo mejor sería in situ aunque no creo que me dejaran el tiempo Guau esta es muy interesante o sea el tema de los miedos en el BT es este la I hay que positivizar esa situación fíjate yo al final es el mismo proceso que lo anterior lo que pasa es que no podemos hacer una sesión si el perro ya está en esa situación porque ahí no a poco podemos intervenir si ya hemos si ya hemos despertado a la bestia vale sería trabajar en casa con lo mismo recrear la situación o una situación similar que provoca la misma reacción y lo mismo un poco lo que la ley de hacerlo en casa y llevarse ese afilte eso sería lo ideal y ya sería fantástico si esto se pudiese hablar con el veterinario y en un momento donde a lo mejor la clínica vaya a cerrar o antes de abrir o en algún día en el que sabes que se enrollase un poco ya sería fantástico y en el momento que ella esté más o menos preparada la situación poder ir haciendo alguna cosita allí eso ya sería guay pero bueno eso ya depende de que el veterinario se enrolle también si más que nada por el tiempo y esto si claro Viviana siempre que siempre se le presenta en casa o en la calle también se puede usar si el perro es más nervioso y reactivo en la calle viene un poco con lo que hablábamos antes si en la calle es decir si estamos ya en ese momento que es gradual en el que ya vamos a ir de manera paulatina exponiendo al perro aquello que le causa ese nerviosismo perfecto en la calle se puede usar claro que sí vale pero nunca de primera nunca de primera y sobre todo si está ahí ya el conflicto ya a punto de llegar ¿cómo, cómo, cómo? esto último que has dicho claro pues eso o sea que si el problema está en la calle en la calle lo podemos usar siempre y cuando ya hayamos hecho algo antes y ya estemos en esa fase de ir exponiendo gradualmente o sea no empezar ya directamente ahí en la calle genial esperanza un perro con inseguridad no miedo es adoptado lleva con nosotros cuatro meses y aproximadamente cinco años llevaría un mes en perrera y creemos que se escapó es que esperanza lo está haciendo por momentos y se nos pierde la pregunta se nos pierde la pregunta necesito que las preguntas las hagáis de un tirón porque si no va a ser un caos Ana tengo cuatro o sea no tiene más preguntas Ana Amparo no sé si lo habéis dicho o no tiene relación que me he unido tarde pero el tema hormonal que el perro deja de atender respondiendo mal a su instinto ¿habría algún aceite para traerle más y desquistarle? sí hay de hecho hay aceites esenciales que la la literatura de la de la escuela anglosajona de aromaterapia llama aceites esenciales hormone like son aceites esenciales que sobre todo tienen un impacto a nivel hormonal entonces si si mueven mucho el sistema endocrino entonces si si ahí está claro que el tema es hormonal yo tiraría por por aceites esenciales de ese palo antes hablábamos de uno la salvia es clarea es uno de ellos pero claro también dependerá de qué tipo problema hormonal sea ¿no? claro lo que pasa es que estos hormone like lo que hacen es como es como como un ecualizador ellos intentan llegar al equilibrio o sea si estás bajo suben y si estás alto bajan o sea lo que intentan es llegarte al equilibrio claro ahí habría habría lo mismo que ir seleccionando bueno que el perro vaya seleccionando entre ellos cuál es cuál es el que es que escoge sí claro si realmente el problema que nosotros hemos detectado como hormonal realmente es el problema que el perro ve como el que tiene que solucionar claro vale genial claro vendría a ser lo mismo que lo seleccionas igual entre otros incluir este y a ver si es el que lo selecciona ¿no? sí sí yo sí que los incluiría claro si tenemos claro que el tema de su hormonal yo sí que los incluiría al menos por descartarlos claro vale viene otro libro de Ana pregunta por ejemplo a la mañana nada más levantarme le saco a hacer sus cosas pero el pequeño sabe más preocupado de encontrar el rastro de gatos que debe a jugar ¿sería buena idea para preparar esa salida pusiera a la noche en la habitación donde duermen el cartón con los aceites que hayan elegido aunque cada uno haya elegido uno distinto entiendo que si hicieron la puerta no les doy la opción de poder abandonar el olor cuando ya no les interesa seguir en contacto con él pero si la puerta se queda abierta ¿se podría? ¿o sería aconsejable? incluso con la puerta cerrada o sea una habitación vamos a ver si es una gota de aceite esencial en una tira de cartón y en una habitación tiene espacio suficiente como para acercarse y alejarse en eso no hay ningún ningún problema ninguno o sea que perfectamente puede estar toda la noche con la puerta abierta o con la puerta cerrada no habría problema vale incluso digo en un transportín también tiene la opción de salirse o sea una gota es un aporte sutil o sea que si el perro quiere se acerca y va a ello incluso en un transportín en una jaula o en un espacio más cerrado infinitamente más cerrado que una habitación tiene la posibilidad de darse la vuelta y que no le esté llegando el dolor directamente tiene la posibilidad de hacerlo Guadalupe vale que interesante esto de las moléculas Andrea ¿qué tipo de salvia para la relajación sería? a mí la que me funciona para esto es la la esclarea que también se llama Amaro también como nombre vulgar como nombre común ¿cómo es el nombre común? Amaro también salvia esclarea o Amaro vale está bien Guadalupe sí Suijus le decía Araceli y cuando los aceites esenciales están certificados con agricultura ecológica tendrían más garantía de no adulterar esto lo dices en uno de los vídeos del de Primey ¿verdad? claro bueno a veces la agricultura ecológica no nos dice nada porque claro hay muchas bueno si lo tienen mejor que si no lo tienen eso siempre lo que pasa es que hay veces que que la agricultura ecológica o que mejor dicho que algunas plantas aromáticas de las que se obtienen aceites esenciales no tienen agricultura ecológica son plantas rastreras de monte de monte entonces claro no quiere decir que que por no ser agricultura ecológica con una trazabilidad del producto que sea bueno en fin no quiere decir que el no tener ese certificado de agricultura ecológica sea peor aceite esencial ¿vale? eso si lo tienen mejor que si no lo tienen desde luego pero el que no lo tengan en algunos casos sobre todo dependiendo del tipo de planta aromática que sea tampoco nos indica la calidad de adulteración al final la única manera de saber 100% que un aceite esencial está adulterado es meterlo en un laboratorio y exprimirle a pruebas ¿no? pero claro eso no lo vamos a hacer nadie claro vale Ana y creo que es que estamos viendo algunas marcas y en una Cammasia no sé si la conoces en que si todos aparece el geraniol como uno de los componentes y cuando hablan de supongo que será estrés entiendo que se refieren ah no entiendo que se refieren a porcentajes de los principales componentes químicos ¿no? bueno pues si todos los aceites esenciales que tienen tienen geraniol pues entonces sí que hay que empezar a sospechar porque no todos los aceites esenciales contienen esta molécula o al menos en preparación suficiente como para nombrarla ¿no? la marca no la conozco ¿eh? la conozco o sea que si fuese de estas a las que odio lo diría con gusto pero no no la conozco vale vale la otra de Ana dice cuarta y última ayer diste 6 básicos bergamota cardamomo lavanda limón menta y vetiver y en tu blog e ebook he visto también los de albahaca aquilea cedro de atlas mejoraba no emboscada palo de rosa y siempre iba los nombres tienen también tela ¿eh? los de ayer no sacrificaste en activadores concentraciones relajantes ¿en qué categoría entrarían estos otros? mira todos los anteriores son casi todos ellos son aceites esenciales que fueron los que probamos en la investigación que hicimos en ese libro se fueron todos en el ámbito del estrés ¿no? o sea buscando la relajación vale ¿todos? sí 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 todos con distintos ámbitos pero al final todos buscan lo mismo unos duran más en el tiempo la albahaca es espectacular espectacular ¿sí? para el estrés es brutal además tiene tiene una cosa que está muy bien que es que se expande muchísimo el olor entonces es genial porque en ese momento que utilizas albahaca huele toda la casa albahaca que es un olor súper fresco y luego que que cae muy bien en los gin tonic bueno pues hay ya que decir que hay ya en fin si uno tiene albahaca y tal lo más importante es utilizarlo para el estrés de los perros pero bueno en fin no hay que la aromaterapia bueno para el tema de los mosquitos ¿no? ahí va más la citronela y esas cosas la lavanda también es bastante repelente pero ahí va más la citronela sí sí lo de la aromaterapia al final es un vicio porque es una una terapia muy hedonista entonces al final jugamos con el olfato que es algo tan no sé de tanto gusto y de tanto placer que bueno pues esto también uno disfruta y nosotros también somos animales aromáticos o sea que también nos viene muy bien lo que hacemos con ellos bueno yo no ¿tú no? ay Dios no no porque yo no tengo olfato pues te pierdes te pierdes un mundo te pierdes un mundo yo me tengo que fiar del perro ah entonces te fias de buen material sí muy bueno Viviana dice ¿conoces la marca Saiku? ¿sabes si es buena? porque parece que lo más difícil para empezar es elegir un aceite puro no no la conozco no 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 pero Viviana mira las indicaciones que te ha dicho Diego porque ha hecho muy claro lo que tenéis que buscar y yo creo que 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 no bueno no lo marcas realmente es lo más importante si siguen ese patrón no va a haber problema va a haber problema vale Marisa dice para gatos valdría también mira para gatos bueno mi palabra no tiene nada de autoridad porque tengo nada nada y menos de experiencia en usarlo con gatos sí que es cierto que toda la toda la literatura anglosajona que es la que más he escrito sobre esto se fija mucho bueno ya sabes que para esto los británicos son muy muy cautelosos excesivamente bueno excesivamente son muy cautelosos para que os hagáis una idea por ejemplo cuando se utiliza la aromaterapia por vía atópica a nivel de masaje la escuela francesa diluye los aceites esenciales en torno al 5% la escuela inglesa o anglosajona en torno al 1% entonces siempre siempre es común con mucha 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 potencia entonces ellos se fijan mucho en que los gatos carecen de una enzima hepática que claro que dificulta la sintetización de los aceites esenciales el tema es que claro si los aplicamos por vía atópica sí que es cierto que a través de la piel pasan al torrente sanguíneo las moléculas aromáticas pasan al torrente sanguíneo por lo tanto el cuerpo las tiene que eliminar a través del olfato no no por lo tanto no habría tanto problema no habría tanto problema como el que sí que podría haber desde luego si se ingiere o si se utiliza por vía atópica o sea mi experiencia es que no hay tanto problema pero siempre que utilicemos el mismo sistema o sea siempre que respetemos y además si los perros tienen poca cortesía los gatos ni te cuento no ahí ya no se o sea el perro te gira la cara y se marcha el gato además te bufa o sea no no se cortan nada no se cortan nada pero y eso eso sí que sí sí o sí lo tenemos que respetar o sea que si abrimos bueno a veces yo entraba en casa bueno en casa de alguien con gatos con los aceites esenciales o tal y sin abrir la caja ya se ha pirado o sea bueno pues ya me dice que no o sea yo ahí no tengo nada que hacer no 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 qué fuerte sí sí eso es lo tiene muy claro lo tiene muy claro no 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 para hacer sonaridad al gato sí sí esperanza un perro con disperse de cadera artrosis ¿hay algún aceite para eso? claro bueno todo lo que hemos estado hablando hoy es el uso de los aceites esenciales para fundamentalmente para problemas de conducta y desde el plano emocional desde el plano emocional no a nivel o sea más de patologías ¿no? pero evidentemente también también o sea hay muchos aceites esenciales que vienen fenomenal para el dolor para el dolor en ese caso sí aplicado por vía tópica ¿no? entonces ahí desde la gaulderia la gaulderia que no sé si os suena el nombre seguro que no a lo mejor a muchos sí pero es el reflex el spray de hecho cuando siempre siempre en los seminarios o tal o cuando estamos haciendo cosas así y tal siempre hago la misma historia gaulderia alguien sabe lo que es no abro doy a probar y dice pues esto es reflex bueno pues el reflex estuvo hecho en algún momento con gaulderia ¿no? entonces bueno pues es muy buen antiinflamatorio y muy buen antidolor el clavo también es muy buen antidolor de hecho el clavo se utilizaba antes como anestésico dental entonces bueno también puede venir muy bien sí de hecho el jibre también como antifamatorio ¿dicen que pones un clavo cuando te duele la muela? poneselo aquí en la claro pues el aceite esencial de clavo es uno de los primeros anestésicos que se utilizan entonces bueno hay muchos para evitar el dolor y para utilizar como antiinflamatorios pero en ese caso estamos hablando ya de otra historia estamos hablando ya ahí sí que sería aplicación por vía atópica y hay más en este otro modelo de uso de los aceites esenciales más bueno pues más pautado ¿no? ahí sabemos que esto va bien para esto y lo aplicamos y se han traspaso y más con veterinario y tal porque claro el hecho de masaje en la zona con estos aceites esenciales en este caso en la cadera claro ahí hay que tener mucha precaución o sea ahí la maniobra del masaje que se aplique ha de estar hecha con con profesional también sí 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 mejor vale Guadalupe muchas gracias por la respuesta muchas gracias por vuestras preguntas Isabel para un problema de alergia elegir flores de vac o aceites esenciales bueno aquí estamos en lo mismo este es un tema más también patológico ¿no? que 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 lo que hemos estado viendo que es más emocional y más de de para problemas de conducta de todas formas en el caso de las flores de vac yo habría que seleccionar muy bien quién en función lo mismo también o sea en el fondo el testaje de las flores de vac va también un poquito al nivel de cómo el perro está viviendo esas situaciones y en el caso de los aceites esenciales bueno hay algunas alergias que realmente son somatización de 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 otras historias ¿no? entonces yo sí que utilizaría probaría y utilizaría el sistema tal cual lo hemos expuesto a ver qué nos dice el perro claro y sobre todo buscar la causa de esa alergia claro 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 sí sí vale sí Yuson detrás de este nombre se llama es 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 y de manera que te puedo de buscar limón está muy bien porque el aceite esencial de limón se saca de los poros de los limones y ya te dijo que es un aceite que sirve para la concentración vale pero ahora hablamos el tema de el limón está el limón puro el limón el limón que sacas del árbol tendría la misma concentración claro no es lo mismo un limón entero una gota de aceite esencial de limón claro claro bueno una de las cosas que definen en el precio de un aceite esencial es la cantidad de kilos de de materia prima que se necesitan para obtener ese aceite esencial un aceite esencial de cítricos el de limón por ejemplo los cítricos suelen ser bastante económicos están bueno entre los 5 4 8 euros podemos encontrar un aceite esencial de cítrico porque no se necesita mucha materia prima pero claro estamos hablando que a lo mejor en un frasco de 10 mililitros de limón bueno estoy haciendo un cálculo aproximado por ahí varios varias decenas de kilos de de cáscara de limón o sea no de limón sino de cáscara de limón que es lo que lo que se utiliza para para extraerlo ¿no? por expresión claro entonces una gota de aceite esencial de limón es muchísimo más potente que unos cuantos kilos de limones claro ajá vale de todas formas Maite la que busca limones es Ana que yo comentaba esto que normalmente el cítrico suele ser un olor que suele excitar a grosso modo más que calmar en el caso de que tenemos un perro muy activo buscando muy activo y queremos encontrar un olor que que lo que lo baje digamos de revoluciones en ese sentido claro dices el limón concentra cada día más roto el esquema en ese sentido bueno el aceite esencial de limón el aceite esencial de limón claro en este caso buscaba el limón completo el limón entero claro y los emprendedores que el cítrico el limón en este caso que es mucho más fuerte es muy excitante para el perro pero bueno evidentemente seguro que estoy equivocada al final yo cada vez tengo más claro que fiarnos de las reacciones que vemos en los perros es muchísimo más importante que cualquier de nuestras teorías eso a mí la experiencia me lo ha dicho y me lo ha demostrado muchas veces o sea que y no se me caen los anillos en admitirlo todo lo contrario yo disfruto mucho dándome cuenta de la cantidad de veces que el perro me dice que mi camino es incorrecto bueno pues porque admiro estos bichos para mí claro ellos saben muy bien cómo se sienten ellos no tienen ningún reparo en decirlo me encanta trabajar con ellos muchísimo más que con personas porque sueltan muy rápido sueltan muy rápido lo que les atenaza les aprisiona lo sueltan rapidísimo y no se cortan entonces claro marcan muy rápido los caminos por eso a lo mejor a nosotros a mí al menos me cuesta a veces identificar realmente qué es lo que sucede porque me fijo en algo y luego el perro me dice no no Diego que por ahí no va que es por otro lado lástima que no puedan hablar leche sí los fábricos serían todo Maite ¿se acuerdan algún aceite para el mareo en los perros en el coche? mira para el mareo funciona muy bien lo mismo pero ya estamos en este otro modelo de aplicación que es más directo funciona muy bien el de menta pero muy bien muy bien muy bien qué coña genial Viviana que mona y de muchas gracias a ambos que sea la más interesante después del curso vino a generar la entrevista y muy bien llevada que mona si es que si es que vale vale millones que hay aquí vale millones Andrea ¿qué tamaño tendría que ser el ambiente ideal donde se le ofrece el aceite? esa es una muy buena pregunta a mí me gusta trabajar en espacios reducidos o una habitación muy pequeña o una habitación y que haya algo que al perro no le permita moverse demasiado cuando estamos haciendo la sesión de probar los aceites esenciales porque me permite un cuarto de baño por ejemplo o sea me permite que el perro tenga la libertad suficiente como para irse o venir pero también para no estar yo persiguiéndole por toda la casa o por el jardín haciendo ahí el trenecito con el perro para dar el siguiente ¿vale? o sea que tenga suficiente libertad para moverse con eso por donde quiera pero también que a mí me permita estar sentado en el suelo o claro sin tener que moverme demasiado podiéndole ofrecer los aceites Vale Esperanza el perro se ha ido a 11 años y podengo cada vez está más decaído ¿qué hace te sería bueno para que se anime un poquito? Claro yo ahí intentaría los que recomendábamos para subir un poquito el ánimo o sea la bergamota el cardamomo a lo mejor intentaría recorrer por ahí ese recorrido pero luego claro lo que seleccione porque a lo mejor lo mismo pensamos que el problema está ahí y nos escoge otra cosa y nos hace pensar por qué Claro interesante de verdad Ana no creo que el bete esté muy por la labor pero probaré cuando le vaya a dar las gotas a Dogi lo que no sé si debería enseñarle primero las gotas y después los aceites o sacar los aceites como quien no quiere la cosa y en otro momento las gotas lo de la noche perfecto Yo intentaría primero antes de la situación trabajar con los aceites esenciales que el perro llegue a estar calmadete y tal y luego después ya probar con las gotas y ya si se enrollas el veterinario pues genial Eso ya Sí, sí a veces es más complicado Sí Carmen si tienes las plantas aromáticas en el jardín y en casa ¿hacen el mismo efecto que el aceite esencial? No 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 es lo que comentaba antes que en una gota de aceite esencial puede que haya decenas o centenas de kilos de la planta por lo tanto no tiene no tiene nada que ver Vale Ana Pues dudas aclaradas muchas gracias iré viendo y recoplando aceites y implantando esos juegos de olfato en la terraza para cuando trabajamos la gestión emocional con los gatos del pequeño pues ha ido Genial Isabel las causas de la alergia las sé simplemente era para evitar medicación pero me has dicho lo que necesitaba Vale Perfecto Pili y una terra con linfangentase de enfermedad del intestino se le baja la albúmina es una enfermedad crónica vendría bien algún aceite y a ver si nos vemos por el húmedo por el húmedo un día Diego Esto es para los que conocemos León Vale Vale Está en flipadrio ¿qué es esto? Nada pero seguro que Mónico te gustaría es un barrio muy chulo y que hay muchos varios muchos barrios para poder tapear Entonces seguro que me gusta A ver se pasa fenomenal por ahí Pues yo a nivel de patología yo ahí no me no me atrevería ya a recomendarte porque es un tema ya muy concreto y habría que valorarlo muy bien también para para ver interacciones con otros ácites esenciales o con otros medicamentos es un tema serio que habría que tomárselo con calma para hacer un estudio bueno Vale Laura sí gracias y a ver si a alguno le gusta aparte de seguir con el VAT como me rechazó los seis no sabría qué hacer pero bueno por ahora no puedo permitirme el curso gracias de verdad bueno de momento empieza por esos seis Laura y vamos ya pero claro Diego si presentas estos seis y no ninguno ¿cómo eliges otros seis por ejemplo? ¿en base a qué? claro la clave siempre son los indicadores siempre son los indicadores esos seis son como una una pareta mínima que puede cubrir varias cosas por eso dice esa recomendación dos para subir un poquito las emociones dos para bajarlas como para cubrir muchos aspectos pero claro puede suceder puede suceder que esos seis no no den justo en el lugar donde necesitamos impactar o sea por eso es imprescindible definir bien los indicadores y luego saber bien qué aceites esenciales son los que los que se asociarían a esos indicadores ya en una paleta más compleja que es un poco básicamente la estructura del curso al final es una guía un poco esto lo que lo que puede ser en el curso de la metodología de los indicadores y tal y luego elegir el tema de dos partes de la exacto como que ese trabajo es el que se da hecho el decir mira este problema de conducta ansiedad por separación qué indicadores te puedes encontrar pues estos tropecientos vale cuáles son los que tiene agudo el perro con el que estás este, este y este de acuerdo pues mira para este indicador estos aceites esenciales prueba ¿no? o sea justo esa es la mecánica ¿no? claro si al final hay que seguir también un poco un orden para también nosotros saber por dónde movernos porque no vamos a comprar la tienda entera ¡hala! ¡venga! claro yo también un poco el esfuerzo que hice fue decir vamos a ver yo claro cualquier profesional trabajamos al final con doscientas doscientas y pico referencias ¿no? yo el maletín no los dos maletines de aceites que llevo pues sí habrá unas 250 más o menos referencias claro eso es pues yo las tengo pues las tengo que tener pero es que eso es es innecesario para trabajar con la mayor parte de los problemas que van a presentar los perros es decir al final lo que intenté hacer fue una selección de 24 ¿no? en concreto que son los que los que me han permitido tener cubiertos todos esos indicadores o sea que para cada uno de los indicadores que hay y hay tropecientos están como muy 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 clarito todo que hubiese unos 4 o 5 aceites esenciales que se puedan ofrecer al perro ¿no? eso al final he conseguido reducirlo a 24 con mucho dolor de mi corazón porque se han quedado fuera aceites esenciales que me gustan mucho ¿no? otros me gustan infinito pero tenía clarísimo que no los iba a poner aquí es decir a mí me gusta mucho trabajar con el aceite esencial de rosa damascena porque bueno tiene muchísimos matices es un aceite esencial muy complejo y que funciona muy bien para muchas cosas pero claro los 5 mililitros 5 mililitros cuestan en el precio de venta al público más de 300 euros claro ¿quién se va a permitir eso? o sea cuando alguien viese ostras este es el aceite esencial que yo necesito porque lo acabo de visualizar me voy a comprarlo se va a acordar de toda mi ascendencia y diga este cara a cartón ¿qué coño nos ha puesto aquí? o sea cuando antes se compraban libros de cocina y había ingredientes que no se encontraban nunca ¿no? no o sea yo lo que he intentado es justamente eso reducir aceites esenciales que sean asequibles que sean o sea que estén disponibles fácilmente que sean de los más comunes que no haya equívocos o sea he intentado evitar los quimiotipos por ejemplo para que no haya en alguno lo hay porque no he podido renunciar a él pero pero la mayoría los intento evitar o sea que sea muy clarito y sobre todo que esté todo como muy 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 pautado ponerlo muy fácil mascado porque si no al final si es muy complicado no lo hacemos porque eso es así exacto exacto al final es para que no exista posibilidad de equivocarse o sea esa es la como el objetivo ¿no? genial ah dice presente vale ya no buscamos limones con doggy pero con rey lo tengo que volver a hacer que necesita motivarse al rico limón Andrea muy interesante amigo gracias a los dos gracias a vosotros ¿hay algún enlace para poder ver el seminario gratuito para la gente que no lo vio? me pregunta una amiga si bueno de hecho habéis recibido hoy un correo con el con el enlace hoy a las 10 así de la mañana de aquí en España envío un correo con con el enlace que al final hubo suerte y si que se puedo si que se pudo grabar bien para lo tenéis ahí compartirlo con con esa amiga pues perfecto vale Carmen muchas gracias a los dos por ayudarnos tanto gracias a vosotros Mike también gracias Esperanza muchas gracias por vueltas respuestas me ha encantado la exposición sois unos bueno 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 vamos a dormir planos hoy va a ser tremendo hoy va a ser tremendo Laura muy bueno estarán los dos mañana te grabaré parte de la sesión de más vale genial Andrea los Facebook también estaban en oferta bueno hay una oferta para los nuevos suscriptores cuando entran pero dura nada muy poquito son unos minutos entonces si si la pillas ahí en ese momento sí si no 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 las ofertas duran lo que duran a veces no son de cerdas Maite las indicaciones emocionales de los aceites esenciales para las personas son más o menos las mismas para los perros aquí no aquí sí que estoy encontrando algunas diferencias lo mismo que en la primera investigación decía que prácticamente la asociación sí que fue así pero fijaos que estaba en una clave más tradicional por decir ¿no? del uso habitual de los aceites esenciales más en ese plan de sé que esto te funciona para esto te lo aplico y voy a ver si funciona ¿no? en eso sí había bastante proximidad en los resultados con lo que esperábamos en este caso no tanto porque sí que al final los el cerebro de o la estructura así del cerebro del perro y la estructura del cerebro de un ser humano no es exactamente la misma nosotros al final nuestro nuestro sistema racional nuestro córtex prefrontal bueno pues nos modula mucho más que al perro el suyo ¿no? sí que es cierto que nosotros tenemos unos procesos mentales que hacen que gestionemos las emociones de una determinada manera y el perro no de otra ¿no? por lo tanto sí que he visto en esto algunas diferencias algunos matices bastante significativos genial fundamentalmente son las emociones más puras en eso sí podemos más o menos coincidir pero en el momento que se van un poquito complicando entonces ya no no exactamente una vez en el resto ya la cosa se complica vale bueno pues Diego ya no hay más preguntas ay qué lástima qué lástima estábamos ya enchufados ya y como no nos gusta hablar tampoco no verdad no bueno muchísimas gracias Diego no sé si quieres comentar algo más algo que nos hayamos dejado en el tintero ¿cuánto dura el tema de la el tema de lo de la 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 esto esto es la este bono es este regalo de consulta de una hora incluida en cualquiera de los dos planes termina mañana día 8 a las 23 59 en el curso se puede entrar de dos maneras una que es todo el contenido el acceso al grupo de alumnos ya de por vida con todos los bonos que explicábamos ayer en un pago en tres o en seis que ayer hubo gente que me pidió por favor pues ampliar los plazos para hacerlo más asequible pues en seis y hay otro plan que es un plan ya VIP que incluye aparte de todo esto otra hora de consultoría a mayores una sesión presencial haremos un seminario presencial de seis horas esta y también el envío de la mitad de la colección de los aceites esenciales de doce en este caso es un plan que solo es para España por el tema de la sesión presencial y del envío de los aceites y todo esto y para un máximo de diez personas para poderlo hacer bien entonces en ese caso con los diez primeros que entren ahí también definiremos qué aceites en función de de su de su problemática o de a lo que se dediquen o tal también para que no van a ser doce lo que será de esos diez en la consultoría definir qué diez puede necesitar exacto exacto entonces lo mismo también hay un plan para entrar en un único pago en tres o en seis entonces con esa consulta extra gratis acabaría mañana día 8 a las 23.59 en horario aquí de Madrid de España y ya las puertas definitivas del curso se cierran el día 12 también a las 23.59 el día 12 de junio vale ya sin consultoría claro a partir del día 9 ya sin consultoría vale vale ahora volveré a dejar el enlace en el este y nada la verdad es que en seis pagos está tirado sí sí la verdad es que sale económico sí la verdad es que es muy complejo pero como digo lo que hemos dicho por mí es muy complejo así que muchísimas gracias por estar aquí todo este tiempo que hemos estado gastando nada ha sido un verdadero placer Mónica poder estar aquí y compartir este ratito y sobre todo Jovar que poder tener este altavoz para ir difundiendo el uso de los aceites esenciales que no solo se difunde el aroma sino también el uso yo me quedo con el uso porque el aroma no pero el uso nada perfecto muy interesante muy interesante es todo un mundo todo un mundo este tema lo es lo es pues Diego de verdad que muchísimas gracias y nos seguimos viendo por las redes y vamos a ver hecho cuenta con ello venga hasta luego chicos que tengáis muy buen jueves por la noche no me estáis muy malos y nos vemos mañana en el directo de los 30 días también guay chao